Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a esta segunda webinar que, como sabéis, hay una especie de coleccionable, podríamos decir. Estamos abordando diferentes cultivos en lo que son el tema de cubiertas vegetales. Quiero indicar que esta jornada forma parte de esas cinco sesiones online y está subvencionada por un programa de ayudas destinadas a programas pluriregionales de formación dirigidos a profesionales del medio rural en la convocatoria 2024. Está financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y gestionadas a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Si queréis un certificado de asistencia, pues os tenéis que conectar al menos un 85% de las horas lectivas correspondientes a estas cinco sesiones. Bueno, sabéis que nos pide el mapa al Ministerio que completemos una serie de información, que os pedimos que contestéis a través de correo electrónico. Y el mapa también lo que hace es enviar un SMS para verificar la asistencia al curso. Sé que cuando nos entra un SMS siempre nos asustamos, pensamos que es algo raro. Lo que les pido es que no desconfíen del mensaje, ya que contiene el enlace que no solicita ningún dato personal y simplemente es dar contestación de que se ha asistido a la misma. Bueno, el objetivo fundamental del tema de las cubiertas vegetales yo creo que todo el mundo la conoce o estamos aquí para averiguar algo más. Entonces, hoy vamos a hablar del olivo, un cultivo muy interesante y que vamos a aprender un montón del tema del papel de las cubiertas vegetales, que en definitiva lo que permiten es conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos. Mediante ese manejo integrado del suelo, el agua sí hay que regar, los agentes biológicos y los impuches externos. La cubierta vegetal exige una serie de labores, de trabajos que lo diferencian de otros sistemas, pues vamos a ir conociéndolo. Su uso, en definitiva, pues favorece la biodiversidad del suelo y eso contribuye a tener un suelo más sano. Ahora estamos abogando por ese suelo sano en el que se potencian los procesos biológicos del suelo al favorecer la microbiota y con ello, en algunos cultivos, pues permite el incremento de la fauna auxiliar y, por lo tanto, mejorar lo que se conoce como el control biológico por conservación. Ya digo, son cinco sesiones. Empezamos con frutales de pepita, hoy olivar. La semana que viene abordaremos almendro y cítricos y la última semana de octubre abordaremos el viñedo. Bueno, sin más, si les parece, vamos a dar paso a la primera ponencia. Del programa inicial hemos hecho un pequeño cambio y, en primer lugar, hablará Francisco Márquez García. Él viene de la Universidad de Córdoba, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes de la Universidad de Córdoba, es responsable técnico de la finca experimental de Rabanales, tiene una amplia experiencia en la combinación de agricultura sostenible y digital para optimizar el uso de insumos y mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de las explotaciones. Pues, sin más, les dejo a Francisco. Cuando termine, a Francisco le ha surgido un tema personal y, generalmente, lo que hacemos es, al final, montar la mesa redonda, pero el que, una vez Francisco haga su presentación, quiera hacerle cualquier pregunta, aprovecharemos, después de su exposición, para que preguntéis lo que consideréis oportuno y, seguidamente, daremos paso a Ana Leiva. Pues, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los asistentes. Ya estáis siguiéndonos cerca de 90 personas, pero nos consta que, para la sesión de hoy, o para estas sesiones, hay 340 inscritos. Yo creo que hoy superaremos las 100 personas siguiendo la jornada. Pues nada, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Ya la presentación la tienes montada. Muy bien. Como veis ahí, Francisco nos hablará de innovaciones en maquinaria para el manejo del suelo en olivar, cubiertas vegetales de especies nativas. Venga. ¿Me escucháis? Sí, sí. Estupendo. Pues, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cajamar, por contar con la Universidad de Córdoba, con la Escuela Técnica Superior de Inglaterra y de Montes. Y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, que es una hora un poco complicada. Nosotros queríamos comentar un poco la experiencia que tenemos ya en muchos años. Yo llevo ya más de vez, aunque parezca que no, pero sí que nuestro grupo de investigación lleva casi 40 años ya trabajando en el tema de agricultura y de conservación, muy enfocado a los cultivos leñosos y, como no podía ser de otra manera, el olivar, por supuesto, por la localización que tenemos. Bueno, básicamente estructuraré mi ponencia, mi charla, un poco explicando los diferentes manejos que podemos tener en el olivar y cómo afrontarlo en cuanto a la mecanización, centrándolo, por supuesto, a los manejos de conservación de cubiertas vegetales y restos de pollo. Y después, alguna pequeña información complementaria. Bueno, pues, lo primero a hablar de lo que es a día de hoy el manejo todavía predominante en el olivar, que es el manejo mediante laboreo, en el cual, pues, vamos labrando, básicamente, por tres principios, para erradicar las malas hierbas, para incrementar la infiltración y, por desgracia, muchas veces, por costumbrismo. Aquí en Andalucía los agricultores se les ha llamado siempre labradores. En todos los pueblos había un círculo de labradores, era el casino del pueblo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un suelo, como vemos el de la izquierda, con una buena estructura porosa, una buena distribución entre macos, microforos, unos agregados grandes, empezamos a labrar y vamos digregando esos agregados, vamos rompiéndolos hasta tener un material muy fino, un material muy fino que es muy poroso. Tiene mucha capacidad de absorber agua, pero esa capacidad es temporal, porque cuando llueve se satura, se colmata y tenemos que volver a labrar. Eso es lo que llaman algunos argentinos, que los suelos se vuelven adictos al laboreo. Tenemos que ir labrando continuamente para favorecer esa infiltración, hasta el punto de convertir el laboreo al mayor problema ambiental que tenemos en el olivar a día de hoy. Las tasas medias de pérdida del suelo en olivar que tenemos en el Valle del Guadalquivir son en torno a 80-100 toneladas por hectárea y año. Una cifra que no es muy desacertada, es alrededor de una tonelada al año de formación natural. Estamos perdiendo 100 veces más suelo del que generamos de manera natural. De ahí que tengamos un gravísimo problema. Nosotros hemos llegado a medir en eventos extremos de lluvia hasta 400 toneladas de pérdida de suelo en un solo evento, de unos 100 litros por metro cuadrado. Como veis, estas fotos, por desgracia, son muy habituales en nuestra comunidad autónoma. Pequeñas cárcavas que tenemos en la derecha, tras una lluvia que empiezan los agricultores a labrar, y ya desaparecen y se creen que no es el problema. Como vemos a la izquierda, olivos muertos por una saturación de suelo o los materiales filos. Se forman normalmente, como decimos, suela con pactación en profundidad, suela de labor, que podemos ver a la derecha, es un evento de lluvia de 40 litros que cayó en un olivar recién labrado con grada de discos, que como podéis ver, la zona baja estaba totalmente compactada por el paso reiterado de los aperos. Y se llevó por completo todo el suelo fértil. O suela de labor, que podemos ver a la izquierda, en las cuales se compacta la superficie, y si ahí no labramos, pues ya ese terreno es impermeable. De ahí que, como os digo, tenemos que estar labrando continuamente. Y otro efecto negativo es que los árboles, donde más fácilmente absorben nutrientes, es la capa superficial, donde tenemos más nitrógenos, más nutrientes, mejor relación de intercambio cationico, etc. Y nosotros al labrar, pues evidentemente, no permitimos el desarrollo de esas raíces. Por ahí que los árboles tengan que hacer un mayor sobreesfuerzo en poder extraer esos nutrientes. Básicamente, un calendario más o menos habitual puede ser, inicialmente, una labor de alzada, ya normalmente a través de gradas de discos o cultivadores pesados, pero ya son labores de 14 y 15 centímetros, no es común tener labores más profundas. Después, en primavera, pues se le dan varios labores de vina, con cultivadores ligeros, también gradas de discos, pero más utilizados realmente en olivar. Y finalmente, en verano, pues lo que le llaman aquí en Andalucía levantarle polvo. Que es labores con gradas de pú, arrastra, en las cuales, pues, el suelo se le rompe un poco la capa superficial, y a los agricultores les gusta mucho, pues eso, levantar polvo, echarle polvo a los árboles, porque ahí se casi respiran menos. El interés está bajando la agua de la respiración, pero bueno. Y ahí debemos de tener cuidado. Una práctica muy habitual, que ha sido el uso de la goma, debemos de saber que está prohibido en la licitación. Es altamente contaminante. Y finalmente, pues, normalmente lo que se suele hacer, va a ser rulo compactador, antes de la cosecha, especialmente en las zonas de Jaén, otras zonas en las cuales se cosecha echando el aceite un alzón y después se pasa con barredor. Aquí podemos ver imágenes, aquellos que estéis acostumbrados a cultivos extensivos, a lo mejor parecen gran, muy pequeñas, pero claro, tenemos que poder maniobrar entre los olivos, son gradas 2, 2 metros y medio, no muy pesadas, los cultivadores ligeros, el pesado a la derecha, o las rastras de rúas, por ejemplo. Y esto es una imagen ya un poco antigua, pero que se hacía antes con mucha víctima. Muy comúnmente, que era tener el olivar completamente, totalmente compactado, para poder recoger muy bien la aceituna. A día de hoy, por suerte, ya cada vez vamos a prácticas más conservativas, el semilaboreo, vamos cada vez a reducir labores, incluso a hacer labores solo bajo la copa, manteniendo el suelo del resto de la explotación, siempre que nos lo permita la condicionalidad con herbicidas, para intentar evitar tener el suelo totalmente descubierto, o una práctica muy habitual durante muchísimos años en Andalucía, que ha sido el manejo del suelo desnudo. Aplicábamos herbicidas, normalmente residuales, de manera reiterada, y el olivar permanecía completamente descubierto de hierba. Eso ha traído muchos problemas. Primero, por unas tasas erosivas y descorrentías grandísimas, se compactaban en superficie, ya por suerte este manejo, que en los años 90-2000 fue muy habitual, ya prácticamente en desuso, porque además ya no se puede utilizar por condicionalidad, pero sí que es verdad que ha provocado graves problemas, entre otras cosas. En los años 2000 hubo muchos pueblos que se quedaron sin suministro de agua porque hubo pantanos por mar, vamos, totalmente contaminados por algunas vecinas, como la Simastina, el Viburón, hasta el punto que fueron prohibidos. Esto es otra imagen, en la cual todavía se sigue usando, a veces combinado con las cubiertas, en las cuales, como os digo, se tratan los lomos, normalmente con barras de tratamiento. Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros una de las cosas que trabajamos en las inspecciones de equipos de fitosanitario, hemos desarrollado la normativa en el nacional junto con otras entidades, pero para Andalucía somos los formadores de la Junta de Andalucía, y vemos que en el campo, por ejemplo, estas barras aquí deberían de mantenerse horizontales. Es muy habitual que no se produzca un buen tratamiento y estemos sobretratando las zonas que están más bajas e infratratando las que están más altas. Pero bueno, cada vez son más habituales la utilización de CUAD para hacer tratamientos específicos, a lo mejor sobre la línea del gotero donde nos aparecen más hierbas, o alguna patente que tenemos nosotros en nuestro grupo de investigación, en la cual por consensores de vista rojo somos capaces de detectar donde tenemos actividad fotosintética y le hacemos distribución sitio específica de la hierba solo donde aparecen las hierbas, con lo cual estamos reduciendo muchísimo, muchísimo la cantidad de glifosato que estamos aplicando en campo. Bueno, ahora a lo que estamos aquí. ¿Cómo manejamos las cubiertas? Porque debemos de tener claro que las cubiertas no es solo dejar crecer la vegetación espontánea o sembrar una serie de semillas cuando no tenemos un buen banco, sino que esas cubiertas necesitan un control para que no complican con el árbol por agua y nutrientes. Pues inicialmente, alrededor de mediados de marzo, principio de abril, en función de la elección y también el clima, como la meteorología de ese año, por ejemplo, aquí en Andalucía hemos tenido una primavera muy duriosa, podríamos haber retrasado un poco la siega de las cubiertas. Pero normalmente son unas fechas que es muy aproximada, mediados de marzo, principio de abril, de hacerle una siega con diferentes tipos de desbrozadoras, fin de eje vertical de cadena o de cuchilla de eje vertical o de martillo de horizontal, que son las más comunes. Las de cadena de eje vertical son bastante buenas, nos permiten anchos de trabajo muy grandes porque tienen muy poca demanda de potencia, son muy simples y lo que pasa es que hacen un gran picado de los restos, pulverizan mucho y dejan muy poco restos en la superficie, con lo cual nos protegen después poco frente a las lluvias otoñales que suelen ser muy intensas. Además, no podemos desplazarlas bajo la copa, pero nos permiten trabajar en terrenos muy pedradosos. Nos permiten que si damos por una piedra, damos por un resto de poda o algo, se deformen y no se lleguen a partir. El defecto que tienen las de cuchillas, como podéis ver, son unas cadenas con un gran grosor muy resistente, las cuales van girando muchas revoluciones, unas 1.500 revoluciones por minuto y hacen que las hierbas, como veis, quedan prácticamente pulverizadas. Después estarían las de cuchillas de eje vertical, que son similares, solo que en vez de cadenas tienen unas cuchillas, cortan mucho menos los restos, pero el problema es que no se pueden adaptar a terrenos irregulares y como haya piedras, pues no se pueden trabajar porque están continuamente rompiéndose esas cuchillas. Nosotros, ahora os comentaré, desarrollamos un prototipo, como podéis ver aquí, las cuchillas son unos trozos de hierro con ciertos filos que van girando y hacen algo parecido a las secadoras de forraje, le dan uno o dos cortes a los restos y los dejan sobre el suelo. Mantienen durante mucho más tiempo los restos vegetales y favorecen el proceso de revisión de la fusión. Y por último están las de prostadoras que es el horizontal de martillo. Tenemos un eje horizontal que va girando y tenemos una serie de entre 25, 30, 35 martillos en función del tamaño que van impactando sobre la hierba y produciendo una rotura. También pulverizan mucho los restos y además no tienen esos anchos de trabajo que tienen las anteriores porque tienen mucha más demanda de potencia. Estas tienen una cosa muy buena que pueden desplazarse bajo la copa. Como podemos ver aquí, en la foto de la derecha, tienen un cilindro que nos permite hidráulico, nos permite desplazarla y podemos trabajar bien bajo la copa. Por ejemplo, en olivares ecológicos. Aquí a la izquierda podéis ver los martillos o incluso ya hay algunas que tienen intercepas que van acopladas a las propias de prostador y podemos ir desbrozando también entre la línea de los árboles. Disculpa. O incluso otras parecidas a las máquinas de prostadoras de hilo en las cuales son muchos hilos que nos permiten incluso hacer desbroces sobre la línea de los goteros. Bueno, pues nosotros esta otra patente que tenemos en nuestro grupo de investigación en la cual desarrollamos una máquina antigua, ahora estamos patentando otra algo más nueva pero al principio del mismo. Lo que queríamos hacer es una combinación entre una desbrozadora de cadena que permitiera la deformación y una de cuchillas que diera muy pocos cortes. En este caso lo que desarrollamos es un sistema de cadenas mucho más débil y mucho más pequeñas en el cual le ponemos una masa excéntrica en el extremo. Eso hace que aumente la energía espinética y se rigidice la cadena y haga que tenga más resistencia a la deformación de tal manera que si va impactando sobre la hierba suficientemente rígida para cortarla pero si impacta sobre un resto de poda o sobre una piedra se deforma es verdad que eso suena que parece que se va a desmontar que la está chocando contra la chapa pero no se rompe de tal manera que somos capaces de degradar muy poco los restos y además con muy poca demanda de potencia estamos trabajando con tractores de 70 caballos 80 caballos con un ancho de trabajo de unos 5 o 6 metros lo cual nos permite desbrozar la calle con un solo paso. Son unos pequeños ensayos que hicimos en el Papa de Cabra en la provincia de Córdoba en el cual veíamos los tres tipos de desbrozadoras más comunes la de martillo la de cadena y la de cuchilla y después el prototipo desarrollamos como era la longitud de los restos de poda y el número de restos que quedaban en un volumen determinado tras el desbroce vemos como el prototipo nuestro mantenía los restos con mucha más longitud es decir como vemos abajo con mucho menos número de restos eso hace que los restos al tener mayor superficie de contacto con los microorganismos se degrade mucho más lento y estén durante mucho más tiempo protegiendo el suelo frente a erosión y además dando otra serie de servicios ecosistémicos otro manejo muy adecuado que se puede hacer en combinación con las priviertas es utilizar la utilización de los restos de poda que aportan mucho fósforo mucho potasio dan una cobertura muy estable a lo largo del tiempo y además ayudan a solucionar un problema que tiene el olivar que es el de los propios restos que se han ido a la escolar es verdad que la cobertura que es de la pandemia está teniendo algo más de precio pero aún así sigue siendo un residuo en el cual pues costoso su manejo para el agricultor y además que está en si no los quemamos si no los reutilizamos y los quemamos estamos produciendo una contaminación bastante elevada eso se hace a través de picador abriendo alimentación manual muy muy peligrosa ya prácticamente en desuso autoalimentada de eje vertical al final es muy parecido a una picadora una degrosadora de cadena pero con mucha más potencia o las más comunes que son las autoalimentadas de eje horizontal las de alimentación manual lo que nos permiten es hacer un picado muy adecuado dejar unos restos muy pequeños debemos de ser conscientes que si tras el picado los restos tienen más de 2 centímetros pueden albergar huevos de barrenillo entonces debemos hacer un picado que los restos sean más pequeños porque si no podemos potenciar la aparición de esa plaga ni explotación nos permite bien depositarlo sobre el suelo con el remolque pero claro tiene un mayor coste por hectárea mayor necesidad de mano de obra y es realmente peligroso yo físicamente he visto accidentes muy graves porque salen los restos disparados y si te impactan en una bala no conmucionan en una bala he visto auténtica cosa bastante peligrosa y por suerte ya como os digo es muy poco habitual normalmente se van apilando con con sistemas de de pistas que van llevando los restos hasta donde están los operarios los operarios lo van introduciendo en la máquina la máquina va girando muchas revoluciones tiene una serie de garras que impactan sobre el resto y lo aplican y lo aplican sobre el terreno después tendríamos las picadoras autoalimentadas que tienen mucho menor coste más capacidad de trabajo y además no necesitan mano de obra el problema es que tienen peor picado que las autoalimentadas sobre todo influenciado por el tipo de picadora y la velocidad de balance estas máquinas uno de los problemas que tienen es que tenemos que ir muy lento 1 o 2 km por hora y además generan unos picos de potencia muy elevados en el tractor con los cuales hacen esos tractores sustran mucho y su vida útil se reduzca eso ahora se está trabajando mucho en ese tipo de picadora se están desarrollando los sistemas mucho más potentes como a través de volantes de inercia permiten reducir la demanda y que esos picos se aminoren mucho pero bueno como digo aún siguen teniendo una demanda de potencia muy elevada y ahí tengamos que tener tractores y un tractor medio bolivar están entre 90 o 100 caballos tractores de casi 200 caballos para hacer un picado con lo cual casi siempre tenemos que costar por empresas de prestación de servicio normalmente se hace el picado la leña gruesa más de 10-12 centímetros ya le cuesta mucho picarlo se deja aparte y el resto pues con mineradoras muy parecidas a las de forraje se sacan al centro de la calle se hace un cordón de poda y posteriormente pasa la pipa ¿verdad? normalmente lo óptimo sería que la picadora fuera en el tripuntal delantero del tractor porque favorece la ergonomía del operario el operario está viendo la operación va mucho más cómodo y además va viendo el avance muchas de ellas por desgracia están situadas en la parte trasera del tractor lo que hace que los operarios puedan tener muchos problemas asociados a unas posturas inadecuadas y además que sea relativamente peligroso porque las marchas atrás tienen una serie de inconvenientes como decía están las de eje vertical que son muy parecidas a las picadoras a las de brozadoras de resto de cubierta en las cuales van girando muy rápido y pican mucho los restos y sobre todo las más comunes las de eje horizontal vienen de martillos muy parecidas a las de brozadoras lo que vemos aquí abajo es un sistema de dedos que va girando mete dentro de la superficie interior los restos de cola y esos martillos que se van al fondo van girando muy rápido impactan sobre los restos y los van picando estas máquinas normalmente tienen una criba para que los restos no salgan hacia atrás eso es lo que hace que normalmente los restos lo golpean pero si no en suficiente volumen no los partan sino que los van moviendo hasta que llega un momento que hay mucho volumen los pican todos y ahí tenemos un tipo de demanda de potencia tremendo que es lo que hace nosotros en el salón no llega a romper la toma de fuerza del tractor para que va a haber una idea o incluso calar el tractor por los tipos de demanda de potencia que tienen como decía las más habituales son picadoras con cribas de la izquierda martillos que tienen unas cribas otras ya más nuevas que son un sistema de cuchilla contra cuchilla veis aquí a la derecha esas pérdidas de garras van girando y van arrastrando el resto hasta que llega a la parte superior que veis que tiene unos dedos el resto va a pasar por ahí lo tritura y ya cae sobre el suelo totalmente triturado son algunos ensayos que hemos realizado también para ver qué cobertura quedaba en el suelo cuando utilizábamos las dos picadoras si criba a la izquierda con criba a la derecha tanto a volumen bajo de resto de poda como alto y vemos como las que tenían criba en todos los casos nos dejaban una mejor cobertura del suelo distribuía los restos de una manera mucho más homogénea a todas las velocidades de trabajo vemos además como el número de restos de poda que nos dejaban las que no tienen criba las de cuchilla contra cuchilla es muchísimo más elevado el picador es mucho mejor resto de menor tamaño incluso a velocidades relativamente altas vemos como además el a la segunda velocidad que eran dos kilómetros y medio hace un picado realmente adecuado mejorando mucho con respecto a la derecha con criba en el cual el número de restos por cada litro era realmente bajo eran restos mucho más grandes en este caso esos restos si podían contener huevo de un barrenillo después salían las picadoras de agua horizontal con capacidad de carga en el remolque o bien utilizadas para aplicar economía circular en el cual utilizamos esos restos de poda para generar biomasa normalmente para hacer pelea con esas filosofías nosotros hemos desarrollado un proyecto de investigación también en el cual hemos hecho una picadora no pongo la imagen porque estamos en proceso de patente y no podemos enseñarla en el cual hacemos en tiempo real un milerado de los restos de poda por la parte delantera veis esos soles pasan por debajo del trastor los restos y después se encuentran una picadora que nos permite bien aplicarlos sobre el terreno como si fueran cubiertas o bien cargarlos en un remolque estas son una imagen en detalle de los soles y después tienen unos dedos claro ese cordón no está demasiado bien hecho porque con los soles no tienen tanta precisión como con los humanos entonces llevamos unos sistemas filatorios de dedos que lo que hacen aquellas ramas que están hacia afuera las meten hacia la picadora y tenemos sistemas de cuchilla contra cuchilla que lo pican y además tenemos un sensor de potencia vamos viendo la potencia que demanda la picadora de tal manera que si tiene un pico se abren unos sistemas de pesa que están unidos por que están unidos por imanes y cuando detectan esa demanda de potencia se abren se salen al extremo y le dan una potencia extra a la picadora reduciendo la demanda de potencia con el tractor y así evitamos esos picos de demanda hacia el tractor y que el motor del tractor pueda verse condicionado y en algunos casos con problemas de protío y por último estaría el manejo de la compactación eso es uno de los problemas que nos encontramos en las cubiertas vegetales allí pasando de manera reiterada por la calle de los cultivos en este caso estos naranjos o una imagen habitual del olivar cuando tenemos que cosechar y tenemos mucha agua pues que se suele producir una compactación importante sobre todo una compactación en profundidad muchas veces la compactación el problema no es tener una capa compactada superficial que muchas veces la hierba la rompe relativamente fácil sino cuando tenemos capas compactadas en profundidad que hacen que no se puedan desarrollar bien las raíces del olivo o no pueda profundizar el agua hacia acá más interiores nosotros durante muchos años también lo que hemos hecho es medir esa compactación con sistemas de penetrómetros eso es un cono de un tamaño determinado en el cual le vamos dando una presión homogénea y va introduciéndose en el suelo y vamos viendo cómo cambia la resistencia a la penetración con diferentes zonas vamos muestreando todo el ancho de la calle y vamos detectando dónde hay compactación y dónde no hay uno de los manejos más necesarios yo diría que es obligatorio es utilizar tractores con ruedas de alta flotación vemos a la izquierda un tractor convencional vemos el tamaño de la rueda mucho más estrecho una rueda de alta flotación de la derecha en el cual tenemos mucho más superficie de rodadura y además menor presión mixtado por lo cual la superficie de contacto con el suelo se incrementa mucho y hace que la compactación disminuya de manera muy importante esto hace el sobrecoste de la normática cuando es muy elevado y hace que el mantenimiento de las cubiertas sea mucho mejor una vez que se producen estas compactaciones pues podemos utilizar aperos disculpad como los que vemos aquí isoladores con diferentes nombres para ti paraplos son rejas verticales que hacen una descompactación en profundidad realmente debemos utilizar cuando el terreno está bastante seco porque lo que tenemos es romper el terreno por compresión van explotando el suelo en profundidad aumentando la superficie la porosidad pero sin mover los restos superficiales y este es un pase que es muy habitual en la zona de Jaén pasan con una reja muy grande solo por el centro de la caña revientan en verano y siempre rompiendo la pendiente en contra de la línea de máxima pendiente de tal manera que cuando el agua va escurriendo se encuentra esa zona que tiene muchísima capacidad de infiltración y hace que aumente se reduzca muchísimo la escorrencia y la generación de residuos simplemente agradecer a vuestra atención y cualquier comentario o duda que tengáis estoy a vuestra disposición Pues muchas gracias Francisco la verdad es que muy interesante tu exposición con una variabilidad de maquinaria interesantísima vamos que ha estado muy completo ha habido gente pues que ha hecho afirmaciones ya a tu exposición afirmando pues lo interesante que es el tema del mantenimiento de las cubiertas vegetales y pues está muy arraigado el tema de mover el suelo de labrar y creo que ahí en ese sentido es importante que la gente vaya cambiando un poco las estrategias ¿no? Totalmente al final hay un cambio de la filosofía ¿verdad? en España hay zona que llevan dos mil años labrando el suelo pero bueno yo cuando empecé había agricultoras que me decían yo no podía al casino de mi pueblo porque me tratan de vago porque tengo los liarios de hierba y ahora todos mis vecinos hacen lo que yo bueno y no quería hablar por ejemplo nosotros hacemos mucho análisis de tiempos tenemos los tractores instrumentalizados y es que está reduciendo entre un 20 y un 30% el tiempo necesario para cultivar una estalia lo que te permite además o bien trabajar menos o en el mismo tiempo poder cultivar una mayor superficie eso es muy interesante porque aumentan mucho la eficiencia de las operaciones y en este caso del manejo del audio yo destacaría también el hecho de que labrando al final esas raícillas esas raíces de 8 de 10 litros que no llegan a profundizar en el suelo la planta las puede aprovechar que cuando labramos lo que hacemos es nos cargamos todas esas raícillas que están en los primeros esos 15 10 centímetros que lluvias de este tipo al final solo llegan a mojar esa pequeña profundidad que la planta no la tiene a disposición y además el problema del laboreo es que nosotros podemos estar durante muchos años mejorando la estructura del suelo con las cubiertas aumentando el carbón y sobre todo el que soy un enamorado de la distinción porosa del suelo porque tenemos una buena relación entre los macro y microporos macroporos que permitan la absorción rápida muchos de ellos las propias raíces que se degradan y levantan a las preferentes para la infiltración pero después tenemos microporos que son capaces de retener ese agua y los nutrientes pues el problema del laboreo es que los macroporos son una esponja absorben mucho pero si yo la pongo al sol como suele pasar en Andalucía la pierden muy rápido bien por evaporación o por infiltración profunda y además infiltrando en zonas las cuales con muchos nutrientes con problemas de contaminación asociados porque esos macroporos tampoco retienen los nutrientes entonces hacemos que el abono sea ineficiente y además es muy contaminante y eso lo perdemos con dos o tres laboreos entonces tenemos que tener es verdad yo tampoco que diga que no se puede nunca labrar pero siempre hay que tener un problema y alternativa a unos laboreos intensivos que favorejan además que no haya una degradación de la biodiversidad nosotros estamos trabajando mucho en un labo tipo con la bacteria pesada con cubiertas multi especies de especies nativas adaptadas donde somos por satélite vamos detectando donde tenemos más problemas de erosión y vamos haciendo predicciones de la erosión que va a haber y la hacemos a la biodiversidad esto como usted está aquí y está aquí de braun y servicio ecosistémico mayor tenemos bastantes proyectos de ese tipo y bueno como Ana iba a hablar de eso no quería yo comentarlo mira Marta pregunta dice quizá una mayor anchura en la cubierta o ocupación de mayor anchura con restos de poda haría el efecto de los problemas de compactación el problema de tener cubierta de restos de poda muy ancha es el volumen de restos es que realmente no generamos tal volumen de restos para poder tener cubierta muy muy ancha es verdad que para mí cuanto más ancha sea la cubierta más servicio ecosistémico de beneficio vamos a obtener ideal cubierta todoterreno mantenerla además nosotros una de las cosas que hacemos ya cuando porque una de las cosas que cuando ya lleva 7, 8, 10 años con niveles de materia organica muy elevados contenidos de nutrientes las hierbas se desatoyan rápido entonces nosotros ya vamos a 2, 3 desbroces al año para evitar que las hierbas crezcan mucho además al desbrozar favorecemos la aparición de gramíneas de especies leguminosas tenemos una inversión de estuera que además son muy beneficiosas para las cubiertas entonces normalmente a lo mejor en enero o marzo cuando ya tienen un desarrollo le damos un desbroce las leguminosas ni las tocas porque tienen carácter rastrero las gramíneas rebrotan pero algunas plantas como de primavera compuestas más complicadas que después nos pueden dar problemas si las controlamos muy bien y hacemos que prácticamente a la larga solo tengamos gramíneas y leguminosas por lo cual tenemos una cubiertas muy muy adecuadas Francisco mira Emilio José nos dice en relación a los residuos de cosecha y para evitar algún tipo de infestación sería interesante aplicar algún fitosanitario similar previo al picado vamos a ver una cosa es utilizar un resto de poda que conoce la procedencia si tiene un árbol con vérticil o si normalmente lo quema y no lo aplica y otra cosa por ejemplo es utilizar pues el depuradora hay mucha gente que reutiliza la hoja de limpia de las cooperativas y ahí si podemos tener un problema porque ahí podemos tener nuestra explotación libre de vérticil o libre de otras enfermedades y meter las enfermedades que vengan de fuera y en ese caso cuando utiliza sobre todo la hoja de limpia lo que aconsejo es que la deje en un montón en verano le eche agua mueva un poco porque ahí realmente temperatura mata bastante inóculo ya si la aplica ya al año siguiente pues no va a tener esa potencial capacidad de incertación si traemos algo de fuera pues Francisco oye darte las gracias sé que tenemos tienes un compromiso personal gracias de verdad está muy bien la ponencia hemos atendido aquí algunas preguntas insisto gracias tenemos ya como 123 seguidores en la webinar que la verdad eso como te puedes imaginar pues despierta interés vale muchísimas gracias vamos a continuar con Ana Leiva ella viene del IFAPA de la Alameda del Obispo es ingeniera agrónoma y trabajó durante seis meses en el proyecto de compra pública precomercial Meca Olivar en la línea diseño desarrollo prototipado de equipos para optimizar la aplicación de herbicidas al suelo control y manejo de cubiertas vegetales en olivar tradicional aplicable a olivar intensivo desde el 2014 hasta la actualidad trabaja en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria de Pesquera Alimentaria y de Producción Ecológica conocemos como el IFAPA desarrollando su actividad profesional en técnicas agronómicas de cultivo relacionado con el manejo del suelo riego fertilización poda y diseño de plantaciones incluida en proyectos de experimentación transferencia y formación en olivar bueno Ana nos va a hablar de cubiertas vegetales en el olivar estaba previsto que empezara ella pero quiero decir a lo mejor veis un poquito de desfase pero vamos se puede cubrir perfectamente Ana te damos la palabra bueno buenas tardes y en primer lugar agradecer a toda vuestra asistencia hoy y en especial a Cajamar y a Carlos pues por la invitación y por contar con nosotros y concretamente con IFAPA para esta formación pues yo como comentaba Carlos voy a abordar el tema de las cubiertas vegetales en olivar no sé si se ve no sé estamos pendientes de que compartas sí yo te aviso ahora lo pones en modo presentación y arrancamos ya bueno pues ya está estupendo muy bien Ana gracias bueno pues yo voy a exponer los diferentes tipos de cubiertas vegetales con los que hemos trabajado y los beneficios de cada una de ellas como bien ha comentado tanto Carlos como Francisco pues el principal objetivo de la cubierta vegetal es evitar el gran problema que tenemos actualmente en el olivar al tratarse de ser un cultivo permanente como en la erosión como queda patente pues en imágenes como esta que vemos ahora mismo en pantalla en las cuales pues por desgracia es bastante habitual en nuestra comunidad esta imagen es lo que se puede observar que tras una precipitación pues la erosión que se produce con las consiguientes cárcavas y llegando incluso a tener problemas pues como los que se observan en esta imagen actualmente problemas importantes de baja productividad de los árboles cercanos una gran pérdida de suelo y dificultad a la hora de realizar pues muchas operaciones en campo actualmente los sistemas de cultivo principal en olivar pues por un lado mantener el suelo desnudo que ya ha hablado Francisco mediante laboreo convencional y no laboreo y por otro pueden mantenerlo cubierto y ahí dentro de este sistema de cultivo pues podemos podemos encontrar pues diferentes tipos de cubiertas por un lado la cubierta inerte mediante piedra u otros materiales y lo que es más habitual pues una cubierta bien o de restos vegetales a través del picado de ojo de resto de poda principalmente o mantener una cubierta vegetal viva en este caso pues puede ser espontánea o sembrada luego luego las veremos más profundo aquí muestro unos datos de las correntías y la erosión que se producen en los distintos sistemas que acabo de mencionar en los que queda patente pues como en el sistema de no laboreo manteniendo el suelo desnudo o sistemas como el laboreo pues las correntías es bastante superior a mantener este suelo cubierto con una cubierta vegetal por lo tanto al reducir las correntías en los suelos cubiertos se reduce considerablemente también las pérdidas de suelo que son considerables y bastante grandes tanto en sistemas de laboreo o no laboreo este valor va a depender obviamente del tipo de suelo de la pendiente la longitud de la ladera entre otros factores así como la velocidad de precipitación otro gran problema que tenemos en olivar es que estas correntías no solamente causan erosión sino que la parte del suelo principal que se va al producirse las correntías es la capa superficial que es la que contiene un mayor porcentaje de materia orgánica con lo cual otro problema ya ha añadido es la degradación de los suelos he dividido esta exposición en definir lo que es una cubierta vegetal los puntos críticos de su manejo mostrando los diferentes tipos de cubierta vegetal y finalizando con unas conclusiones las cubiertas vegetales se definen como especies vivas o de restos vegetales manejados para un fin concreto y este fin concreto pues es fundamentalmente mejorar el agrosistema donde se encuentra pues preveniendo mediante la prevención de la erosión como acabo de comentar así como control de enfermedades y de mala hierve en determinados casos mejorando fundamentalmente las propiedades físicas y químicas de los suelos y mejorando el balance de agua y de nutrientes si se hace un correcto manejo de esta cubierta vegetal estas cubiertas vegetales tienen una serie de beneficios que en el periodo en el que se mantienen vivas que normalmente nuestras condiciones en los meses de otoño e invierno coincidiendo con la mayor ocurrencia de precipitaciones pues sus beneficios principalmente fundamentalmente la cobertura de suelo disminuyendo las corrientías y mejorando la infiltración como comentaba Carlos anteriormente por esos canales que generan las propias raíces de la cubierta vegetal también disminuyendo la contaminación al disminuir las corrientías fijando nitrógeno en algunos tipos de cubiertas como las cubiertas de leguminosas que luego comentaremos y capturando carbono muy importante también en los últimos años una vez que esta cubierta se ha controlado estos restos vegetales que quedan sobre el suelo continúan generando una serie de beneficios como es favoreciendo la biodiversidad del ecosistema mejora el control biológico de determinadas plagas y enfermedades dificulta la entrada de especies invasoras también otro beneficio que tenemos a través de un tipo concreto de cubierta vegetal de crucífera es la biofumigación que ahora también la comentaremos el consiguiente aporte de materia orgánica y la mejora de la estructura del suelo al aumentar la materia orgánica también y muy importante sobre todo en las últimas campañas en las que estamos viendo que se están reduciendo considerablemente las precipitaciones y que el agua también es otro gran problema es la disminución de la evaporación del agua que hay almacenada en el suelo las cubiertas vegetales tienen todos los beneficios que acabamos de mencionar pero también tienen una serie de inconvenientes que es con la competencia por agua y nutrientes así como la interferencia con la recolección y otras prácticas agrícolas lo que aquí también es fundamental que hagamos una distinción entre lo que es la cubierta vegetal en el centro de la calle y lo que sería el manejo del suelo bajo copa de los árboles dependiendo ya de este tipo de recolección también pueden ocasionar la incidencia de plagas y enfermedades en este sentido son mayores los beneficios que los perjuicios y en algunos tipos de cubiertas vegetales por los restos que quedan sobre el terreno pues los daños por incendio por ello en este caso es fundamental su control en el momento adecuado encaminado sobre todo a reducir esa competencia con el agua fundamentalmente que es lo que puede conllevar una disminución de las producciones ya que el agua es el factor más limitante productivamente en cuanto a cubiertas no existe la cubierta vegetal ideal esto va a depender de una serie de condicionantes de edad climático agronómico económico es decir va a depender mucho del tipo del suelo de la pendiente de este suelo del marco de plantación del olivar de la edad de los árboles del volumen de copa de los mismos y todo esto también va a generar que la flora sobre todo en cubiertas espontáneas pues la evolución de la flora y la presencia de una especie enfrentadora por lo tanto no se pueden dar recomendaciones globales para la instalación de estas cubiertas vegetales aunque si podemos dar algunos consejos aspectos claves para tener en cuenta en cuanto a su manejo y esto se fundamenta principalmente en favorecer una buena instalación de la cubierta al principio ponía una imagen en la que se podía apreciar una pequeña cubierta que no era suficiente para retener esas correntías y disminuir la erosión obteniendo los objetivos que pretendemos por el mismo motivo favorecer un buen desarrollo en muchos casos pues se recomienda incluso el abonar en la cubierta vegetal para para fomentar ese aumento de biomasa y el tercer punto pues como acabo de comentar también es fundamental eliminar la competencia con el cultivo es decir controlar esa cubierta en el momento adecuado para evitar dicha competencia en este caso pues actualmente tenemos tres sistemas la siga química siga mecánica laborio no voy a entrar en detalle de ella porque ya ha entrado Francisco en la ponencia justo anterior lo que sí y hago un pequeño inciso aquí en este en este punto porque actualmente pues tenemos una nueva un nuevo escenario con acabamos de comenzar un nuevo periodo de la política agraria común en el cual pues a través de su plan estratégico se persiguen una serie de objetivos y para su consecución pues un porcentaje relativamente importante de estas ayudas pues está destinado a cumplir con una serie de prácticas enmarcadas en los ecoregímenes concretamente la práctica de la implantación de una cubierta vegetal ya sea viva o de restos de poda pues tenemos una serie de limitaciones en cuanto a su manejo estas se fundamentan principalmente en que el control se limita a una siga mecánica en la mayoría de los casos acaba de salir una serie de modificaciones en las que de modo excepcional pues se permite una pequeña labor siempre vertical no superando una profundidad determinada y en un momento determinado o sea no como comentaba anteriormente Francisco lo que estábamos a lo que vienen acostumbrados los agricultores a realizar un laboreo pues siguiendo calendario de tareas varios laboreos al año estos laboreos se reducen a uno y en cuanto a la siga química pues también está muy reducido su uso a unas condiciones determinadas en cuanto a evolución de flora y en unos momentos también determinados entonces existen actualmente de cara a esta política agraria pues esta serie de limitaciones en cuanto al manicure en cuanto a los tipos de cubiertas vegetales la elección del tipo de cubierta vegetal a implantar va a depender fundamentalmente de la deficiencia que queramos corregir así como de las características de la propia explotación tipo de suelo marco de plantación pendiente etcétera y de las preferencias en cuanto al manejo o facilidad de manejo para el agricultor actualmente los tipos de cubiertas vegetales con los que hemos trabajado nuestro organismo son con los restos de poda cubiertas espontáneas y en cuanto a cubiertas sembradas con gramíneas leguminosas mezcla de ambas de gramíneas leguminosas así como con crucifes en cuanto a los restos de poda pues algo adelantado Francisco pero suelen ser de la propia finca de almazara pues ya ha comentado los problemas que conlleva sobre todo de enfermedades y en general pues los restos de poda tienen principalmente los beneficios que aportan materia orgánica y nutrientes sin competir con el olivo por el agua mantienen la humedad del suelo al evitar también la evaporación y reducen el impacto de las malas hierbas cuando se genera una cantidad suficiente de restos de poda que impida la germinación de esas semillas que están en el cielo el problema que encontramos con los restos de poda es que pueden estar infectados por verticilos en este caso obviamente pues estos restos de poda no se deben de aplicar porque si no lo que vamos se van a producir es un incremento de la enfermedad y y se va a trasladar a otra a otra zona de la parcela pues que en este momento no tenían esta infección en exceso limitan el crecimiento de la cubierta vegetal viva otras que esto también a tener en cuenta sobre todo en cuanto al tema normativo si tenemos no hemos comprometido mantener una cubierta vegetal viva lo debemos de tener también en cuenta porque cuando acordonamos estos restos de poda sobre una cubierta vegetal como he dicho anteriormente impide la nascencia de la misma podemos tener problemas en cuanto al tema de la ayuda en cuanto a cubierta espontánea encontramos tres tipos o sea tenemos tres tipos de cubierta espontánea la cubierta espontánea de la propia finca de la flora de la propia finca o bien gramínea seleccionada entre esta flora espontánea y por otro lado los bucos en cuanto a la cubierta espontánea de la propia explotación pues en nuestras condiciones encontramos una gran diversidad en número de cantidad de especies en Andalucía varias profesiones que se han hecho se han podido encontrar más de 100 especies en una en una hectárea a nivel de parcela de cultivo algo que por una parte pues obtenemos una serie de beneficios pero también puede conllevar una serie de problemas en cuanto a los beneficios pues ya una cubierta que encontramos implantada y adaptada a las condiciones particulares de cada flotación vegeta de nuevo inmediatamente después de la primera lluvia del otoño de si no tenemos que resembrar y gran protección vegetal al suelo durante este periodo es una flora que está bastante adaptada tanto al tipo del suelo como a las condiciones de la flotación climática pero por otro lado también es una flora pues muy diversa como acabo con diferentes ciclos y es más difícil de manejar que una cubierta sembrada en la cual el número de especies se reducen o las especies de esta cubierta sembrada siempre vamos a elegir las que nos resulten un manejo más favorable y luego pues esto es una flora que va evolucionando a lo largo del tiempo no siempre podemos prever que pasará al año siguiente ya que va a ser muy dependiente de las condiciones climáticas por otro lado en cuanto a cubierta espontánea encontramos también la gramínea seleccionada entre las flores espontáneas siempre buscando especies bien adaptadas no laboreo de ciclos medios cortos con alta capacidad para producir semillas y a un sistema muy estable en el tiempo en este caso también va a ser una excelente cobertura del suelo las gramíneas son las especies que mayor cobertura ofrecen cobertura prácticamente durante todo el año los restos vegetales de esta gramínea perdura muchísimo tiempo sobre el suelo tiene poco mantenimiento y esta cubierta se puede mantener durante varios años resembrándose a sí misma es muy económica de instalar y de mantener y en general pues siempre vamos a buscar especies más pequeñas con menor riesgo de incendio como problemática que encontramos en este tipo de cubierta pues que no pueden controlarse las gramíneas perennes como la grama o el astrongo el carrizo y que al cabo de varios años por el paso de la maquinaria al final se va a producir una compactación excesiva esta gramínea seleccionada entre las flores espontáneas hay varios métodos para conseguir este tipo de cubierta primero de forma natural sin ninguna intervención en el momento que dejamos de realizar labores en el suelo estamos favoreciendo la implantación de estas gramíneas también otra forma de implantarla sería aplicando herbicidas selectivos de gramínea en otoño e invierno es decir herbicidas para hoja ancha favoreciendo la hoja estrecha y en determinados casos desgrosando la hierba en primavera antes de la floración de la gramínea y en cubierta de cebada infectada con gramínea desgrosando la cebada antes de que florezcan las por último en cuanto a los tipos de cubierta espontánea encontramos los mugos existe una gran superficie de suelo de olivar que no es apta para sustentar una cubierta vegetal como pueden ser los concretamente una tercera parte de la superficie de olivar que asciende a más de 1.760.000 hectáreas tiene una pendiente superior al 20% son los que el manejo de esta cubierta se complica considerablemente otra parte de la superficie es bajo la copa de los olivos para estos casos consideramos que una cubierta de mugos puede ser bastante útil ya que se reduce la erosión mejora la infiltración a una cobertura permanente durante todo el año sin competencia aparentemente con el cultivo se está estudiando en estos momentos es compatible con la sira mecánica compatible con la aportación del resto de podas toleran mucho herbicidas pero hay que tener cuidado con otros facilita el control de las malas hierbas donde hay un tapiz de musgo dificulta mucho la nascencia de esta especie reduce los costos de recolección facilitándola también reduce los tiempos de la misma mantenemos bajo copa de los árboles libres de esas malas hierbas con porte determinado y en cuanto a la almazara reduce la contaminación de la agua y aceite también con el empleo de menos necesidad del uso de herbicidas reduce los desgastos de las máquinas en almazara y reduce también tiempo de inmulturado en almazara y en cuanto ya cubiertas sembradas encontramos el primer caso las cubiertas de gramínea en este caso pueden ser de cereales sembrados o gramíneas anuales desarrolladas para cubiertas de vegetales ahora veremos en cuanto a cereales sembrados el más habitual es la cebada es la más conocida más utilizada es una especie muy rústica se desarrolla bien y principalmente pues opta por este tipo de cubierta porque hay hija de forma horizontal cubriendo rápidamente el suelo produce abundante biomás y proporciona buena protección en cuanto en cuanto a los cereales sembrados debemos de tener especial cuidado con la especie de lorio más conocido como vallico no se recomienda por tener un ciclo un poquito más largo que el resto de gramínea y además fundamentalmente porque se han aparecido varios tipos resistentes a herbicidas como beneficios pues son cultivos conocidos de fácil manejo fácil de implantar este tipo de cubiertas y muy competitivos con otras especies espontáneas por el contrario pues debemos se debe de hacer una siembra anual para mantener este tipo de cubierta y fundamentalmente el riesgo de producir incendios ya que generan abundantes restos vegetales que perduran durante mucho tiempo por otro lado encontramos gramíneas obtenemos gramíneas anuales desarrolladas para cubierta vegetal concretamente el caso de brachipodios distachos comercialmente denominado vegeta olivar se ha desarrollado de forma conjunta con EINIA y FAPA más la empresa agrosa y en este caso es una gramínea en la que tiene un ciclo muy pequeño también el tamaño es reducido y cubre bastante bien el suelo muy recomendada para evitar la erosión es una especie muy rústica persisten también muchísimo los restos vegetales sobre el suelo tiene capacidad para competir fuertemente con las malas hierbas con lo cual permite reducir el uso de herbicida el manejo es muy sencillo pocas intervenciones muy eficaz como decía anteriormente contra la erosión y además es fitoside de rojo ayuda a desbloquear favoreza a desbloquear el hierro del suelo como comentaba como se puede ver en estas imágenes pues es muy recomendada para evitar procesos de erosión el problema que tiene este tipo de cubiertas es que el primer año de su implantación tiene un crecimiento de desarrollo vegetativo muy lento pasa todo el invierno pues con baja cobertura en el suelo como podemos ver aquí en la imagen para el mes de marzo tras una siembra en octubre una vez que empieza a desarrollarse la cubierta ya para mayo cubre totalmente el suelo y al año siguiente tiene capacidad de resiembra no es necesario volverla a sembrar para evitar este problema lo que se recomienda es una siembra en franjas con cebada facilitando el desarrollo del braquipodium en la zona central y esta cebada proporciona esa protección al suelo durante los meses en los que todavía el desarrollo del vegetal es muy lento aquí vemos en imágenes como en marzo la cebada ha estado protegiendo ese suelo mientras se desarrollaba el braquipodium la cebada se debe de desbrosar antes de que produzca antes de que semille para evitar en la generación de semilla al año siguiente en favor del braquipodium del vegetal olivar y vemos como a partir de aquí pues ya el desarrollo del vegetal es un desarrollo normal y no tiene ningún otro problema al segundo año pues aún quedan restos vegetales sobre el suelo vemos como en septiembre todavía están estos restos vegetales cubriendo el suelo y en noviembre ya esta alta capacidad de siembra ha generado ya una cubierta vegetal bastante consistente sin la necesidad de la práctica que comentábamos antes en este caso pues hicieron también varias pruebas controlando mediante el manejo de la cubierta en las que se pudo ver que cuando se le permite a esta cubierta llegar a finalizar su ciclo es un ciclo corto para finales de mayo primero de julio en las condiciones de Andalucía ha completado su ciclo y ha dejado de competir con el cultivo tiene una evapotranspiración no muy alta al tratarse de una especie muy de reducido tamaño y cuando favorecemos el semillado de este tipo de cubierta pues evitamos la situación que vemos aquí con la siega mecánica en la cual esa siega ha disminuido la capacidad de resiembra con la consiguiente invasión de otras especies en cuanto a la cubierta sembrada de leguminosas lo más habitual son cubiertas de deporte semirrastrero como los yeros o la besa buscando sobre todo pues esa cubrición de suelo también se están haciendo ahora trabajos con medicados y con algunos sistemas las leguminosas son mejorantes del suelo aportan nitrógeno fijan nitrógeno al suelo y están muy adaptadas a seras mecánicas con la contra tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja con lo cual sus restos vegetales se descomponen bastante rápido quedando el suelo desprotegido durante los meses de verano con lo cual se pueden es común en este tipo de cubiertas las infestaciones de mala hierba durante el periodo esquivado una de las cubiertas que lo comentaba Francisco en la ponencia anterior una de las cubiertas más usadas en olivar y que tienen muy buenos resultados son las cubiertas de mezcla de gramíneas con leguminosas con lo cual pues tenemos un efecto intermedio mejorando el suelo contra la erosión una relación carbono-nitrógeno también intermedia es más persistente que la cubierta solamente de leguminosas facilita la competencia del control de mala hierba al tener la presencia de las gramíneas y el nitrógeno aportado por la leguminosa pues lo recicla esta gramínea como como desventaja pues la selección de la mezcla más apropiada para cada tipo de suelo y clima ajustar esta dosis de siembra de especies de gramíneas y de leguminosas y buscar siempre pues mezcla de porte medio medio-bajo evitando la cubierta permanente en cuanto a la cubierta sembrada de crucífera pues se suelen emplear especies espontáneas autóctonas y en cuanto a la elección de una cubierta de crucífera siempre va enfocada para conseguir unos objetivos muy concretos en primer lugar la biofumigación que ahora la comentaremos así como la descompactación estas especies de crucífera tienen una raíz en la mayoría de los casos bastante profunda y ayudan favorecen la descompactación del suelo como mencionaba anteriormente uno de los objetivos de una cubierta con este tipo de especies crucíferas es la biofumigación que es lo que consiste en la incorporación de la materia orgánica de este tipo de cubierta al suelo mediante una pequeña labor esta esta biomasa contiene un alto contenido de glucosinolatos que es una sustancia tóxica para el hongo de la verticilosis que como bien sabemos este hongo se encuentra en el suelo el manejo de esta cubierta vegetal al llegar a afloración que es cuando mayor contenido en biomasa tiene este tipo de cubiertas se debe de desbrosar incorporándola con esta labor y poniéndola en contacto directo con el hongo la especie recomendada para realizar esta práctica es una pialva su especie maire de la variedad albendín es la primera mostaza para cubierta vegetal en olivar y biofumigación por tener un alto contenido en estos glucosinolatos y como ya he dicho aparte de este beneficio pues este tipo de cubiertas pues ayuda a descompactar los suelos también en la biofumigación y retiene nutrientes y aporte de materia orgánica por contra pues se requieren siembras necesarias anuales tienen una elevada cantidad de biomasa con el consiguiente de que también el consumo de agua o sea la evapotranspiración es alta y la siembra pues siempre no es posible en suelos no mecanizables para evitar esta competencia la recomendación a la hora de decantarse por este tipo de cubiertas es realizar una instalación lo más temprana posible realizar la siembra lo más temprana posible para que llegue a floración antes con la idea de proceder a ese manejo y a ese control lo más tempranamente posible disminuyendo la competencia por agua con el cultivo como ya he dicho el principal objetivo de este tipo de cubiertas es la biofumigación mediante su enterrado pero también este tipo de cubiertas si las dejamos sobre el suelo sin enterrar tenemos aparte del control de la erosión tenemos un control integrado de mala hierba estas sustancias estos glucosinolatos también impiden la germinación de muchas especies de mala hierba bueno y como conclusión tenemos que tener en cuenta que una cubierta vegetal es un cultivo herbáceo asociado al cultivo leñoso que en este caso es el olivar con los fines de mejorar siempre el cultivo principal no buscar una rentabilidad añadida con la cubierta vegetal que no sea mejorar el suelo y protegerlo frente a esa erosión mejorando también la sostenibilidad ambiental del mundo pues teniendo en cuenta esta cubierta vegetal como un cultivo también debemos tener presente que la rotación es conveniente y necesaria una cubierta vegetal como he dicho al principio no existe la cubierta vegetal ni para todos los casos ni para siempre son especies vegetales que van a ir evolucionando a lo largo del tiempo según el manejo que hagamos de la propia cubierta con lo cual también es conveniente la rotación de la misma en definitiva pues lo que se recomienda en cuanto al manejo es la rotación de los diferentes tipos de cubierta así como la rotación de los tipos de manejo adaptándose a las condiciones particulares de cada explotación y sobre todo de las condiciones climáticas rotación de los eros medicina esto es fundamental para evitar la resistencia que se han generado en alguna especie como hemos visto anteriormente y alternar métodos químicos y mecánicos en el caso de que sea posible todo esto pues facilitará el manejo a medio y largo plazo y como conclusión final pues al final el objetivo de una cubierta vegetal tiene que ser generar la mayor cantidad de biomasa posible disminuyendo la erosión y aumentando la materia orgánica en el suelo con lo cual a la hora de instalar una cubierta vegetal debemos optar siempre por siempre a temprana incluso realizar la práctica de abonado para favorecer la generación de esta biomasa y fundamentalmente pues controlarla en el momento adecuado para evitar la competencia con el problema y sin más pues doy paso al siguiente ponente yo por mi parte pues muchas gracias Ana están haciendo muchas preguntas pero bueno como hemos quedado lo dejaremos para el final gracias ha estado muy bien ha sido genial tu presentación en tercer lugar vamos a hablar sobre resultados de experiencias en olivar para lo cual contamos con Lola Gómez López que es profesora titular de la Universidad Politécnica de Cartagena su principal actividad laboral se centra en la docencia y en la investigación llevada a cabo desde hace más de 20 años como he dicho en la Universidad Politécnica de Cartagena y durante estos años ha participado en numerosos proyectos de investigación y transferencia todos ellos encaminados a buscar una sostenibilidad medioambiental de la agricultura desde el punto de vista de las prácticas culturales el uso de recursos naturales y la gestión de residuos de la actividad agropecuaria destacar de Lola el trabajo en transferencia empresarial con la dirección de la catedra Agritec Murcia de la Universidad Politécnica de Cartagena en la que forman y promueven el uso de tecnología agrícola y más recientemente la creación desde la universidad de la plataforma Siner Ginuch para formar y difundir todos los aspectos relacionados con los frutos secos en seto mostrando su elevada eficiencia técnica y ambiental pues nada Lola presentación creo que tu presentación ya está cargada y todo bueno la plataforma es Sinergin Ads es una plataforma de frutos secos en seto y bueno estamos muy contentos bueno dar las gracias por la invitación y bueno y espero me ha gustado mucho las presentaciones anteriores y veo que vamos todos en la misma línea que a veces preocupa cuando cuando tienes varios ponentes el que hablemos todos en una misma sintonía porque no puede ser otra que es dar este tipo de información veraz y clara bien yo voy a hablar de resultados de experiencia que nosotros tenemos en Olivar de proyectos que nos han dado recientemente he visto que todos hemos presentado estas fotos tan escandalosas pero también he visto bueno que hay gente de Extremadura gente de Asturias que posible que estas fotos no las tenga pero bueno la zona más tradicional de Olivar tiene esto que es un en suelos mediterráneos el cultivo intensivo provoca una degradación de tierra y agotamiento de materia orgánica erosión y bueno en regadío contaminación de suelo y agua bien al final los monocultivos intensivos que también coincido con Ana en ese sentido las rotaciones han provocado la pérdida de muchas funciones inherentes al suelo como ciclo de nutrientes retención de agua o biodiversidad bien al final el uso de cobertura de las calles puede ser una solución para mejorar esa salud del suelo y mejorar la prestación de servicios ecosistémicos a mí me gusta mucho plantear este dibujo una parte de a lo mejor llegar a ser un poco infantil son las principales ventajas de tener cobertura vegetal en las calles relacionadas con la microbiota los nutrientes de carbono el agua la estructura del manejo del suelo y la biodiversidad y bueno ahí tenemos un resumen que bueno al final son los beneficios porque no se me ha escapado algo en inglés los beneficios y los inconvenientes de la docta que al final serían la contraprestación pero el hablar de cubierta a qué nos referimos cuando decimos cubrir las calles hay muchas maneras Ana ha dicho también algo nosotros vemos cubiertas inertes que son las no vegetales ahí tenemos un ejemplo de un plástico puesto en frutales la picada bueno ese vídeo es picar los restos de poda que serían una cubierta vegetal inerte y las vivas que es espontánea o sembrada aquí tenemos el almendro y bueno y realmente los cultivos intercalados nosotros podemos tener un subproducto digamos dentro de nuestro cultivo que en este caso sería un lavandino algo aromático nosotros hemos tenido un proyecto de Iberfarming que si está interesado en esto os aconsejo que consultéis con respecto a estos cultivos intercalados y a intercultivos y sobre todo referidos a aromáticas y poder buscar un beneficio también por supuesto bueno pues las aromáticas tampoco tienen tanto consumo de agua y tienen que llevar su manejo también y su corta y demás y bueno dicho esto en la bibliografía que he visto que que Ana también ha pegado un repaso es lo que abajo tenéis o sea tenéis el que hay en la bibliografía con respecto a que hacen esos beneficios que tenemos con las cubiertas vegetales ciclo de nutrientes puede mejorarlo hasta un 50 la edición de nitrógeno si usamos leuminosa hasta un 50 el aumento de contenido de materia orgánica hasta un 30 secuestro de carbono hasta un 35 reducción de licitación escorrendía hasta un 50 erosión un 70 vemos que son números que realmente si nosotros tenemos ese problema o queremos mejorar nuestra diversidad biodiversidad la mejora sanitaria el agua disponible en algunos casos que hay casos que con un buen manejo se puede se puede aumentar el agua disponible tenemos esta esta herramienta que sería la cobertura de las calles en cualquiera de las opciones que hemos visto y cada una destinada a uno de esos beneficios al final vemos que esos cultivos de cobertura pueden proteger el suelo adosión aumentar la disponibilidad de nutrientes como hemos dicho pero tenemos la percepción de los agricultores o de los técnicos que luego hablaremos un poco de ella sobre los beneficios de esa gestión sostenible y que debéis de estar convencidos debéis de ver que es un beneficio no es un perjuicio considerar como dice Ana que es un cultivo dentro de de tu cultivo no requiere tanto trabajo pero nosotros como ahora veréis estamos trabajando con fincas comerciales y trabajando con cubiertas vegetales en el desierto de Tabermas o sea que poderse puede al final iniciativas como esta generan y transfieren conocimientos científicos son lo que yo creo que necesitamos para para que interioricéis los beneficios y que y que queráis abordar este tipo de estrategias dentro de vuestros cultivos y no hablamos ya de regenerativos ni nos vamos a meter en ecológicos ni nos vamos cultivos tradicionales que quieran mejorar sus beneficios en campo bien al final nosotros tenemos un proyecto principal que es el que voy a presentar los los resultados preliminares porque estamos en él en este momento que en cover que es un estudio de la sostenibilidad de los cultivos leñosos mediante el uso de cubiertas estudiamos secuestro de carbono emisiones y funcionalidad del suelo al final vemos que bueno que los huertos no monocultivos los cultivos están contribuyendo al cambio climático por sus emisiones a pérdida de biodiversidad y a pérdida de funcionalidad del suelo al final queremos fomentar una agricultura climáticamente nuestra una biodiversidad una calidad del suelo resiliencia y sostenibilidad de las explotaciones muy importante este es lo que nosotros hemos estudiado nosotros he visto por ahí algún mensaje de ensayos nosotros trabajamos en ficas comerciales este proyecto abarca todo esto aunque vamos a hablar de lo que hay marcado en rojo que es el olivar nosotros trabajamos en los últimos proyectos en cultivo en seto por tema de eficiencia y por tema de que pensamos que son los cultivos más intensivos y que necesitan más de herramientas para poder cultivar más forestaria de una manera más sostenible y de ahí que intentamos facilitar esas herramientas aquí estamos estudiando el desierto de tabernas olivar en pinoso y olivar en yeca ahí tenéis los otros datos porque bueno porque lo supieran al final los sitios donde estamos estudiando el olivar son climas mediterráneos semiáridos con temperaturas entre medias de entre 15 y 17 precipitaciones medias anuales entre 240 e incluso menos y 320 evapotranspiración potencial de 11.400 y en elevación 500-700 metros sobre el nivel del mar con lo que bueno que son unas características mediterráneos semiáridos que hemos estudiado en olivar hemos estudiado tres fincas con labranza intensiva y herbicida es decir con suelo desnudo y tres fincas con cultivos de cobertura espontánea durante 7 a 11 años este tema es muy importante porque realmente nos va a dar ese equilibrio como veremos más adelante que la permanencia en años es muy importante bien este es el proyecto pero un poco deciros que se ha se ha estudiado el establecimiento y mantenimiento la funcionalidad del suelo se ha estudiado el cultivo la producción la eficiencia el crecimiento el balance del carbono la valoración ambiental y económica de todo ese conjunto el proyecto está a punto de terminar pero hemos pedido una ampliación porque no nos ha dado tiempo hemos tenido retrasos y no nos ha dado tiempo tampoco a evaluar todos los resultados como se merecen retrasos en analíticas y demás bien esto es todo lo que hacemos nosotros y bueno para el tema de carbono en suelo aquí tenéis hemos arrancado árboles hemos medido gases en suelo emisiones y se hace todo un un balance de carbono teniendo en cuenta todas las dimensiones plantas suelo emisiones secuestros carbono orgánico carbono soluble y todo lo que afecta a producción calidad sensorización para el tema del riego y todo lo que puede envolver a los diferentes insumos que vamos a utilizar en el cultivo bien aquí tenéis los primeros resultados deciros que cuando nosotros vemos el uso la cubierta vegetal viva frente al uso de herbicida o labranza es decir uso de cubierta frente al suelo desnudo con herbicida o labranza o y labranza vemos que bueno que los agregados mejoran bastante en el caso de las cubiertas vegetales también el uso de el incremento de la ureasa es mayor como estamos viendo que la ureasa como sabéis interfiere en la en el nitrógeno en el ciclo del nitrógeno con lo que mejora la la liberación de ese nitrógeno tenemos también mayor biomasa microbiana como estáis viendo en el uso de cubierta y mayor incidencia de mucosidas con lo que también bueno la mineralización será mayor en el caso de la media total de carbón orgánico vemos que el uso de las cubiertas es menor el carbono orgánico total ahora hablaremos de las cubiertas vivas frente al suelo desnudo y sin embargo el nitrógeno es mayor en el en el uso de cubiertas tenemos la media y la desviación bueno son resultados que vemos que también en el carbono orgánico total cuando nosotros comparamos los restos de poda frente a la calle desnuda es decir una cubierta inerte frente a la calle desnuda sí que tenemos un mayor contenido de carbono en suelo con lo que bueno estamos viendo que diferentes tipos de cubiertas pueden darnos diferentes respuestas en el en nuestro suelo mediterráneo en el caso de la estructura vemos que también mejora mucho más cuando nosotros estamos utilizando el la poda con respecto a un suelo desnudo un suelo labrado un suelo utilizando herbicida también hemos estudiado el el uso de hemos estudiado el tiempo la influencia del tiempo en que se tiene la cubierta y frente a los nutrientes del suelo esto es importante verlo vemos que cuanto más años mantenemos la cubierta estos son sin cubierta esto es siete años de cobertura nueve años y doce tenemos fincas en las que tienen cobertura vegetal en las calles durante más de doce años y como vemos el incremento de nitratos conforme en suelo conforme aumentan los años que tenemos la cubierta en fósforo igual en potasio y en magnesio bueno se mantiene pero podríamos decir que también podría aumentar en algunas fincas no es tan abusado como en el NPK y al final como conclusiones de estos trabajos vemos que a pesar del bajo desarrollo de los cultivos de cobertura en nuestras zonas las actividades enzimáticas han aumentado en el suelo en comparación con un suelo desnudo junto con la riqueza de hongos que también resaltamos la importancia de que la estructura del fragmento es un beso para proteger el suelo y fomentar la formación de agregado estable en los suelos con cultivos de cobertura se aumenta la actividad enzimática lo que sugiere que hay una estimulación de la microbiota del suelo frente a los suelos que se mantienen desnudo y luego el aumento de los macronutrientes del suelo se hace patente tanto con el uso de cubiertas vivas espontáneas como de las cubiertas inertes en climas semiáridos mediterráneos de olivar son necesarios muchos años de cobertura para obtener beneficios debido sobre todo al bajo desarrollo de esa vegetación y bueno y el uso de cubiertas inertes es una estrategia que permite en climas semiáridos mediterráneos tener beneficios y coexistir con los manejos tradicionales una vez que vemos estas conclusiones que ahora hablaremos de otros proyectos y de otros aspectos a mí siempre me queda el decir de que decimos que vamos a obtener beneficios en cuanto a como hemos visto claramente estructura del suelo carbono nutrientes pero tenemos que apostar por ir reduciendo la fertilización conforme nosotros tengamos los años de establecimiento de nuestras cubiertas o nuestro uso de cubiertas vegetales de nada nos sirve decir que estamos apostando en el pecado al suelo o que estamos dando disponibilidad de nutrientes en nuestro suelo para nuestro cultivo principal y no reducimos la fertilización entonces nosotros en los agricultores a los técnicos que aconsejamos sí que decimos lo que estamos proporcionando con nuestra cubierta e intentamos realizar unos ajustes diagonales con respecto a esto esta práctica no se suele utilizar cada vez sí que hay más empresas o cada vez más explotaciones que basan su fertilización en hacer extracción de suelo con sondas de succión o en dinámico o en estático y a partir de ahí sí que establecen su abonado en ese caso sí que estaréis viendo qué nutrientes tenéis en vuestro suelo pero de manera tradicional cuando no se considera estamos teniendo un beneficio que no vamos a considerar y que no nos va a reducir nuestro uso de insumos la contabilidad que nosotros vayamos a tener en el uso de insumos traerá repercusión eso se daría para hablar mucho más que solo en estos resultados en olivar pero el tener en cuenta todas las ventajas que nos proporcionan no solo las que damos físicamente sino todas estas son las que nos va a dar el beneficio real y vamos a interiorizar dentro de la explotación nuestra cuenta de resultados y pensar en todos los beneficios como ha dicho Ana que vamos a tener y en estos también incluso desde el punto de vista económico y bueno desde el punto de vista económico nosotros tenemos otros proyectos de valorización y creo que es interesante es un tema que está encima de la mesa que si podría nuestro suelo mediterráneo estar en el llamado Carbon Farming y bueno para quien no lo sepa hay todo un mercado voluntario virtual de venta de carbono en el que muchos agricultores se han involucrado que en este momento está en total ebullición porque no hay una legislación clara se está se está definiendo cómo se va a hacer la verificación y demás pero bueno nosotros tenemos un secuestro de carbono en el suelo que la Unión Europea cuenta con él y podrían llegar a pagar sí que no no es el objetivo principal de colocar nuestras cubiertas sí que no es el objetivo principal de llevar un manejo sostenible pero realmente hay que pensar que si podría ser aparte del beneficio que tuviésemos en el eco régimen podría ser un beneficio añadido lo que sí que hay hay que tener en cuenta son las reglas que dieron en febrero de 2024 sobre las que ahora se está trabajando aunque no se ha definido nada estas son un extracto simple de las que hay relacionadas con agricultura y nos dicen que bueno el almacenamiento temporal de carbono el procedente de la agricultura de carbono se debe de considerar pero para ello se hablará de cinco años para la certificación que se corresponde con lo que os he hablado de ese equilibrio en años que vamos a tener en nuestro suelo de los diferentes parámetros que la reducción de la emisión del suelo de la agricultura que incluye reducciones de carbono y óxido de la gestión del suelo también van a hacer aumentar la absorción de carbono de la materia biológica es decir todo lo que nosotros vayamos a hacer referente a no labranza a prácticas de cultivo de cobertura reducción de uso de fertilizantes combinada con prácticas de gestión del suelo se van a poder también certificar con esos cinco años como vemos todo va cerrando nosotros utilizamos más cubiertas si tenemos un manejo de nuestro suelo vamos a poder certificarnos también vamos a poder reducir nuestras emisiones vamos a poder reducir nuestro uso de fertilizantes porque nuestras cubiertas nos van a aportar nutrientes y vamos a aumentar el carbón y poder certificarnos y al final bueno también nos van a pedir que tengamos un beneficio colateral relacionado con biodiversidad bien en manos de salud del suelo o bien en manos de polinizadores al final nuestras cubiertas también nos van a dar esto vamos a aumentar la salud del suelo la biodiversidad como hemos visto y vamos a evitar la degradación de la tierra se van a establecer valores de referencia regionales que podrían incluir todavía no se ha dejado claro la agricultura regenerativa y ecológica y el uso de maquinaria y de energía se regulará en programas específicos con lo que bueno tenemos también ese beneficio añadido que no debe de ser el objetivo principal pero sí que se puede aprovechar como un incremento de ingresos o como una compensación también de nuestras emisiones para llegar a ser neutros en 2050 bien esta gráfica me gusta mucho me gusta comentarla en tema del secuestro de carbono en el suelo será tanto más considerado considerado perdón y adquirirá más precio cuanto más aseguremos la calidad y la perdurabilidad el carbono igual que se secuestra se pierde aquí tenemos una gráfica de Chenu que es muy buena en el que habla del tiempo en años que tú tienes el carbono en el suelo tenemos un manejo B en el que estamos secuestrando carbono y podremos estar mejorando nuestros suelos ese ese secuestro es limitado pero bueno es limitado cuando pasan muchos años pero en cuanto nosotros volvemos a un manejo sin mejoras irreversibles volvemos a nuestra curva de secuestro de carbono sin un incremento en beneficios y en secuestro en el suelo y por supuesto si estamos vendiendo no podremos certificar y está claro que esa curva roja nos está demostrando que cualquier manejo totalmente negativo como arar en profundidad o como retirar nuestras cubiertas vegetales vamos a tener una pérdida muy rápido y muy acusada del carbono en el suelo de ahí que se hable de ese mantenimiento en años y de llegar a un equilibrio en en nuestro sistema para obtener todos sus beneficios deciros que bueno que también estamos participando en otro proyecto que es un proyecto europeo que es de estrategias de estrategias agroambientales para el control de malas hierbas nosotros participamos en el proyecto que es todo esto pero aquí os tengo marcado con olivar y con almendro en seto en el Mediterráneo y realmente las estrategias que nosotros hemos elegido para estudiar son el uso de cubiertas vegetales y los combinado con bioherbicidas en línea de planta comparamos el uso de herbicidas tradicionales químicos con el uso de cubiertas vegetales y con el uso de bioherbicidas las cubiertas vegetales espontáneas y sembradas y dos tipos de bioherbicidas para ver la eficiencia iremos y tendemos a retiradas de herbicidas o a reducción o como estamos viendo toda la reducción que se está haciendo de materias activas se quiere llegar que será difícil pero bueno se van cogiendo datos para llegar a esa disminución de esto no tenemos datos todavía estamos ahora pero sí que hemos hecho encuestas y bueno las prácticas agroecológicas es referido al uso de herbicidas pero vemos como hay hay información sobre cómo se tiene información qué percepción tienen los agricultores y qué conocimientos sobre el uso de cubiertas vegetales hay gente que las ha utilizado en el pasado las ha dejado utilizar que serían estas barras utilizan coberturas vivas las están usando como ahora muy poca gente como vemos un 20% y solo ha oído información nunca ha oído información sobre coberturas inertes al final lo que estamos viendo es que hace falta información estos verdes de nunca han oído información sobre las cubiertas o sobre cultivos combinados o cultivos permanentes bueno pues tenemos cubiertas vivas tenemos que intentar que sí que haya conocimiento y por eso estamos aquí y todos estos amarillos de las han utilizado en el pasado y ahora no las utilizan casi serían los más preocupantes porque quizá pues bueno pues no han salido de su beneficio no han estado bien asesorados o bueno prefieren esperar a que haya otro tipo de beneficio antes de tomarla qué condiciona que se lleguen a utilizar esos métodos pues bueno pues la rentabilidad del cultivo y el tener conocimiento y habilidades es una de las más importantes en este sentido y bueno realmente vemos cómo ellos mismos ven que la financiación de las subvenciones sería uno de los factores el tener conocimiento de habilidades bastante bastante marcado y bueno tener recursos para ello de mano de obra o de maquinaria el tiempo de realización les condiciona bastante y el efecto sobre la rentabilidad del cultivo como vemos es también muy importante y si necesitan para la certificación que no tienen otra opción que adoptarla bien también tenemos otro proyecto que es centrado en olivar y en los diferentes manejos del cultivo de olivar en seto en diferentes manejos de las cubiertas aquí estudiamos en este proyecto estudiamos los diferentes manejos de cubiertas aportarlas al suelo sembradas espontáneas aportarlas al suelo utilizarlas como mulching e incluso doblarlas en este caso bueno pues vemos los beneficios que se tienen estudiando toda la funcionalidad del suelo la biodiversidad y las dinámicas de carbono tanto en secuestro como en emisiones y bueno en este caso hasta ahora no tenemos resultados pero sí que hemos realizado una guía junto con industrias de avión y sociedades de gestión en el que decimos cómo se debe hacer esa preparación y siembra ese tumbado ese mantenimiento de la cubierta para diferentes zonas y para diferentes situaciones y el cómo por ejemplo como ha dicho Ana el segar en ciertos momentos el tumbar si se puede en ciertos momentos y cómo favorecer el aijado para no hacerle siembra todo eso bueno pues lo podéis encontrar que es uno de los resultados del proyecto que hemos lanzado a la espera bueno porque tendrán analíticas y demás factores bueno del cultivo y de las cubiertas sembradas o espontáneas o aportadas en mulching o tumbadas bien pues esto sería todo y no sé si tenéis alguna cuestión pues Lola muchas gracias vamos a después de esta magnífica presentación vamos a ir resolviendo dudas que surgen bastantes detecto en algunos asistentes un cierto escepticismo pero estamos para eso estamos para aclarar cosas creo que eso mismo pues hará divertido y entretenida la mesa esta pues bueno para Ana han surgido muchas preguntas una es cómo gestionar el semilaboreo con ecosquemas de cubiertas y qué maquinaria usar qué limitaciones pueden haber dentro de la PAC en ese sentido pues en cuanto al laboreo está bueno lo que es el ecorregimen de mantener una cubierta vegetal ya sea viva o inerte el requisito fundamental es mantener esa cubierta sin ningún tipo de acción sobre ella en cuanto a la superficie de esa cubierta pues no se permite ningún tipo de labor exceptuando una labor anual vertical de una profundidad en torno a 10-15 centímetros vale que no toque lo que es la estructura que no altere la estructura del suelo eso es sobre la cubierta fuera de la cubierta pues ya lo que el sistema productivo que tengas y producción convencional ecológico o producción integrada y luego otra cosa otra aspecto importante a tener en cuenta la condicionalidad vale que se debe de sumar al ecorregimen es decir que si tenemos una pendiente superior al 10% ya por condicionalidad debemos de dejar un metro más de cubierta vegetal y además no se permite ninguna labor sobre la misma ninguna labor de volteo vale esto ya fuera del ecorregimen de cubierta nos indican hay un par de preguntas en ese sentido Extremadura ha empezado a depositar restos de poda y cubierta vegetal espontánea pero en olivar de secano lo ven complicado alguien también pues pregunta que detectan que vuestra zona por ejemplo pues hay una lluvia de 500 milímetros pero en zonas de 200 250 en principio piensan que el manejo de cubiertas no es satisfactorio lo recuerdo que también Lola lo podéis aclarar las dos pero Lola también ha hablado de que algunas de 500 están desarrollando en Tarvenas en el desierto de Tarvenas o sea que imaginaros no no yo estoy en Cartagena y los ensayos están donde están pero las pluviometrías son mucho más bajas hay cubiertas se dejan cubiertas en el desierto de Tabernas alguna de las fotos que hemos mostrado es del desierto de Tabernas cuando al final son suelos ese ensayo bueno ese ensayo esa finca es ecológico y lleva sobre todo sin tocar los suelos no vamos a esperar ahí no vamos a doblar la cubierta lo tengo claro o sea que pero sí que el uso de los restos de poda y el dejar la cubierta espontánea que pudiera surgir es lo que hacen en sus beneficios o sea que que sí yo coincido con Ana en lo que ha dicho de que en cada sitio hay que no te puedes empeñar en sembrar gramíneas en el desierto de Tabernas no te puedes empeñar o sea que al final tienes que tener ver dónde estás y según dónde estés pues así actuar y tendrás los beneficios asociados a ellas pero estamos viendo que tanto en el uso de inertes con restos de poda como en el uso de cubiertas espontáneas tenemos grandes beneficios o sea que hay que apostar por ello pues yo apoyo totalmente a lo que está comentando Lola y simplemente puntualizar un aspecto que obviamente nuestra comunidad que es Andalucía tampoco disponemos ojalá y menos en los últimos años no disponemos de esa pluviometría es verdad que los resultados que he mostrado en la primera tabla de escorrentía además son de los poquitos trabajos que hay al respecto son antiguos cuando sí existían en algunos periodos pues esa pluviometría y por eso se daban esas correntías y esa erosión pero actualmente pues no no contamos con ellas nos viene ahora el otro extremo y es en por ejemplo Asturias y Cantabria me dicen que es otro caso los árboles sufren con la cubierta no lo tenéis claro ¿verdad? que tenga que sufrir por el hecho de tener cubierta pero el árbol sufre con la cubierta porque por competencia por competencia en teoría no no lo sé porque sufren porque tengan algún tipo de competencia de nutrientes no lo sé no lo sé no lo ves claro yo tampoco lo veo claro pero cuando lo han dejado ahí como comentario creo que es bueno que le devolvemos la duda que se la devolvamos hacia el otro lado si justamente es donde menos problemas tendría que tener por la incidencia de lluvia es más fácil conservar una cubierta vegetal en esas zonas que en las zonas de secano aunque entendemos que al final en todos los sitios por lo que estáis diciendo al final es interesante el recurrir a este tipo de estrategias de todas maneras bueno puede ser Carlos perdona puede ser por algún tipo de transferencia de enfermedades o algo cualquier tipo de esto yo estaba trabajando en Alemania en la zona de Rieslin en Miñedo y bueno tenían ese problema de que la cubierta era alta y llegaba a los viñedos y transmitía hongos y demás no sé si se referirían a eso pero sí que es verdad que con un buen manejo ahí puedes realizar un doblado que no te va a llegar a la planta ¿vale? o sea que y te va a mantener la erosión si tienes problemas de erosión o sea que no lo sé si no te dicen los problemas pues no Alberto me lo aclara dice si leyeras completamente los comentarios de los asistentes al curso los ponentes tendrían una información más amplia de nuestras preguntas y se respondería más concretamente bueno pues vamos a a ver si la recuperamos la pregunta ¿vale? me piden para Lola ¿dónde podemos encontrar el libro del que has hecho al que has hecho referencia? pues el libro lo financió todo porque al final todo esto cuesta dinero Industria David entonces si os metéis en Industria David que es los de los de maquinaria de de aquí de Yecla ellos colaboraron con nosotros en el proyecto y lo podéis tener ahí José Ramón también nos dice que en los campos de ensayos están muy bien las cubiertas la gente volteó labrar las cubiertas no se controlan totalmente la erosión ¿qué opináis? hablan de que al final las cubiertas no controlan totalmente la erosión yo aquí he visto exposición de campos de ensayo pero lo que también veo es estudios en parcelas con un cierto tamaño opciones que al final se tiene que medir en superficies reducidas pero yo creo que tanto Lola como Ana en muchos casos están traciendo trabajos con grandes parcelas pero José Ramón hace referencia a eso dice la erosión parece ser que no siempre queda resuelta totalmente bueno en este sentido aquí nos tenemos que ir un poco a los grandes números de verdad aquí no hay una erosión de cero según la plurimetría que haya sobre todo y la velocidad en la que caiga esta precipitación al final va a generar algo de correntía y con ella algo de erosión pero hemos visto con números que se reducen muchísimo y en comparación a sistemas de laboreo de mantener el suelo desnudo es vamos es muchísima la diferencia se podría considerar que prácticamente se reduce no al cero pero sí mínimamente esa erosión vamos que el problema se corrige considerablemente con una cubierta vegetal manteniendo el suelo cubierto respecto al otro sistema luego luego también la maquinaria también como ha comentado antes Francisco también tiene otro rendimiento se puede entrar a trabajar con humedad y no tiene problemas que puedas tener con la maquinaria en la parcela que es un beneficio incluso además si por no hablar del tema de que mejora considerablemente la infiltración porque el agua que no se va por escorrentía finalmente queda en ese suelo de almacén para para el cultivo nos piden que nos aclaréis un poco el tema del uso del musgo y cómo implantarlo vale pues eso es algo que está actualmente en estudio conocemos un poquito ante el mismo lo que sí se han hecho son varias profesiones se han visto las diferentes especies de musgo el porcentaje de cobertura que hay en nuestra zona sobre todo fundamentalmente donde se encuentra el olivar que es Jaén y gran parte de Córdoba y Sevilla y se ha visto que el musgo efectivamente cubre el suelo ofrece esa cobertura evita la pérdida de agua mejora en parte la infiltración es verdad que hay una serie de limitaciones que no se podría o sea en cuanto a cubierta vegetal pues complicado mantener ese musgo en toda la superficie del suelo con los requerimientos que tiene pero sí puede ser una puede ser una una opción bastante favorable en estos terrenos con altas pendientes donde otro tipo de cubierta pues no no se podría llevar a cabo por la dificultad en cuanto en cuanto al manejo o bajo copa porque otro problema que tiene el musgo es que el resbalamiento de la de la maquinaria o sea se produce mucho resbalamiento entonces claro en ese sentido en zonas muy mecanizadas pues no se recomienda en cuanto a su propagación pues estamos haciendo numerosos trabajos todavía no tenemos nada concluyente y estamos trabajando trabajando aquí yo veo que hay dos aclaraciones entiendo que es un poco por lo que he leído antes dicen aquí en Extremadura han empezado a depositar restos de poda y cubiertas vegetales espontáneas pero esto último en olivares en secano es muy complicado yo creo que lo que hacen es pues una observación una no sé si queréis comentar algo no si es lo que estamos diciendo complicado bueno al final es un cambio un poco de mentalidad y un cambio en mirar también las calles y prestarles atención y el el trabajo que necesiten que es mínimo o es bajo mucho menos que es el cultivo principal para obtener beneficios que consideramos muy muy grandes o muy importantes o sea que un nuevo aprendizaje sí Ángel Luis nos hace una observación similar en Castilla La Mancha parece ser pues que lo mismo utilizan estas estrategias poco complicadas que cuando cuando recurren a la poda al triturado de restos de poda pues afirma que las cosas en general funcionan funcionan bien nosotros en Castilla La Mancha tenemos tenemos cubiertas vegetales tenemos en Corral de Almaguer y tenemos en Santa Ana y bueno en la zona de Toledo por supuesto en la zona de Toledo tenemos el almendro y hay cubiertas vegetales en Toledo sembradas y se llevan muy bien Luego en muchos olivos están un poco también se está cuestionando un poco el tema de la reducción de la fertilización yo entiendo que en la medida que somos capaces de lo que lo que extraen las plantas del suelo volver a incorporar al propio suelo es decir lo que han extraído del suelo como nutrientes lo volvemos a incorporar igual que los restos de poda en vez de sacarlos del campo y quemarlos pues se reincorporan eso cuando esa materia orgánica evidentemente se transforma y se mineraliza pues van a ser nutrientes que la planta va a tener a su disposición entonces por ese lado entiendo que estáis hablando de esa eficiencia en el uso de fertilizantes esa posible reducción del uso de nutrición del uso de fertilizantes haciendo una buena gestión de cubiertas vegetales entiendo que también unido al tema de triturado de leña no sé si queréis añadir algo al respecto bueno yo veo aquí una pregunta directa hacia mí es lo del metro que no sé si está leyendo esa Carlos que va también al hilo de la fertilización bueno también se pueden unir las dos sí bueno yo creo que hablaba de eso no es decir que nosotros trabajamos en cultivo en seto en cultivo en seto nosotros tenemos tres metros tres metros y medio entre filas cuando nosotros abrimos los perfiles de suelo para trabajar en los perfiles en la zona de la cubierta tenemos raíces de los cultivos los cultivos en seto también favorecen lo que ya estamos viendo que es todo una evidencia y es la comunicación entre las plantas por las raíces y la generación de sudados y el favorecimiento de esa interconexión con lo que ese aporte de nutrientes que nosotros estamos viendo en fila en los cultivos en seto es evidente que va a ir hacia la planta y la planta está llevando las raíces hacia ahí para acogerlo está claro que donde está el agua tiene más raíces donde está el gotero pero pero no ese metro que me estás diciendo si hablamos de intensivo como me has dicho pues sí pero en nuestro caso sí que ese beneficio es bastante patente hacia el cultivo principal no sé también si va referido a Alberto Carrión cuando dice Ana he visto en la tabla que las precipitaciones lo que hemos comentado antes de 500 milímetros mi pregunta es cómo gestionar una cubierta en una zona de 200 de 150 ya habéis aclarado cosas pero la firma en los secanos de mi zona los intentos no han sido satisfactorios yo creo que de alguna manera lo habéis aclarado yo estoy dándole vueltas a alguna pregunta por si no ha sido del todo bien expuesta también he intentado conjugar preguntas porque a lo mejor hay opiniones que se repiten también indica muchos olivares están fatal por no saber gestionar las cubiertas también se hacen esas afirmaciones el problema de las sembradas es que es difícil de implantar sobre todo en zonas con una provincia muy baja yo pongo un ejemplo nosotros aquí estamos ahora queriendo hacer implantar una siembra cubiertas sembradas porque tenemos que hacer unas experiencias el año pasado no pudimos implantarlas porque no llovía aprovechamos el otoño para con siembras otoñales preparar preparar el lecho de siembra sembrar pasar un rulo y adelante y este año estamos esperando a que llueva ahora también en otoño oiréis que a lo mejor en Llevarencia han caído 90 litros pero son zonas muy localizadas pero donde estamos no hemos conseguido tener unos días en los que con la lluvia garantizar la germinación y no estamos pudiendo sembrar o sea que eso es cierto es decir al final nos gustaría conseguir la implantación de estas cubiertas sembradas y bueno pues en condiciones de sequía en la que en las épocas normales ni siquiera llueve en esas lluvias otoñales ni siquiera se están produciendo lluvias pues realmente es muy complicado poderlas implantar imagino que os habrá pasado algo parecido por ahí nosotros el año pasado el proyecto nacional vamos a tener que pedir un año más porque no llovió sembró sembramos las cubiertas y no llovió nada en la zona de Minatera entonces bueno pues ya sabemos que un año perdido porque no no pudieron germinar entonces bueno pues sí está ese riesgo de todas maneras la gestión del agricultor con respecto a la climatología eso es para todo recolectas te vendrá un pedrisco tienes floración te vendrá una helada pues sí pues la cubierta entra dentro de esa de esa ecuación y la siembra la tienes que hacer pues bueno porque en el momento en el que en el que ves que vienen lluvias y que puedes hacerlo está claro en olivar también se complica en algunos casos con la recolección entonces bueno pues tienes que compaginarlo y ver cómo lo haces sí pero esa falta de lluvia incluso afecta también a las cubiertas espontáneas lo que sé de verdad que en muchas ocasiones esas floras están mejor adaptadas a esas condiciones climáticas que la que intentamos potenciar con una cubierta central también hay años que no que no se puede ni una ni otra aquí hablan de eso de la dificultad en que se implanten incluso algunas especies concretas como el Rachipodium Dictation dice que se sembró pues aquello no evolucionó a dosis de 50 kilos por hectárea no ha sido consideráis oportuno resembrar pues yo creo que muchas veces os veis obligados a nosotros un año nos ocurrió que no hubo lluvias otoñales y no germinó en primavera luego llovió y lo que habíamos sembrado germinó o sea que yo creo que hay muchos casos también Sí, lo que pasa es que en el caso del Rachipodium Dictation que es el comúnmente que se conoce como Vegetta Olivar que lo he comentado durante la presentación también hay que tener en cuenta la peculiaridad de que el primer año el crecimiento es muy lento y necesita del apoyo en banda de otra gramínea como puede ser la cebada para favorecer el crecimiento de esta cubierta ¿vale? esto independientemente de la pluviometría del año es decir que aunque haya buena pluviometría en este caso concreto necesita la primera siembra luego ya no luego ya tiene alta capacidad de resiembra y ya no sería necesario pero el primer año sí nos dicen nos dicen que tú en la exposición de las conclusiones las que hacía Ana puedo entender que el enfoque iría dirigido a rotar cambiar el tipo de manejo que se hace en una misma calle de cultivo esto no puede estar en contraposición con los ecoesquemas de la PAC cuando el agricultor hace su declaración ¿qué soluciones se pueden adoptar? claro yo estaba hablando sobre todo de aspectos técnicos del manejo de cada una de las cubiertas luego está por otro lado el tema normativo lo que permite o no permite la normativa entonces lo ideal pues hacer esa combinación según sobre todo según estén las condiciones climáticas de ese momento según el tipo de cubierta vegetal hay cubiertas vegetales que se escapan a un desbrosado porque tienen la capacidad de rebrote tienen el eje basal muy bajo se escapan a ese pase con desbrosadora con lo cual se producen rebrotes continuamente entonces en ese caso pues técnicamente se recomendaría pues alternar estos desbroces con un pase de labor mínima labor y además por eso la normativa pues acaba de sacar una serie de excepciones entre las cuales pues se encuentra este pase de labor anual vale para estos casos concretos pero claro muchas veces los aspectos técnicos pues no siempre van de la mano con los aspectos normativos nos indican si en producción y en rentabilidad habéis sido capaces de ver alguna diferencia entre algún tipo de cubierta hacen también una pregunta que alguien del mismo público ha respuesto ya es decir todas las cubiertas fijas en carbono por igual pues imagino que ya podemos entender que no pero si podéis lo aclaráis bueno nosotros no hemos estudiado diferentes tipos de cubiertas porque al final hemos sido a cubiertas que están que están ya instaladas durante muchos años hemos tenido que ir a equilibrio Ana no puede corroborar Ricardo Sammy los proyectos los dan de tres años no puedes sembrar diferentes cubiertas y estudiar en tres años no tienes unas unas conclusiones sobre un equilibrio en suelo que te haya dado esa cubierta entonces tendría que ser continuidad de proyectos si no no los tenemos decir que bueno diferentes tipos hemos comparado la cubierta inerte con la cubierta viva y si os puedo decir que estamos a espera de sacar todos los resultados de almendros que son sembradas entonces si que vamos a ver en almendros sembradas frente a espontáneas en semiárido pero sinceramente con climas diferentes con características diferentes del suelo podremos decir aquí pasa esto con estas soluciones de contorno y aquí pasa esto otro pero no las hemos podido comparar eso es lo que lo que podemos decir que sí que sería interesante no sé Ana tenéis de muchos años estudios de diferentes cubiertas nosotros en nuestra institución sí se están empezando o sea se están haciendo trabajos en este sentido pero aún queda mucho trabajo por desarrollar y para sacar sobre todo en cuanto a producción en un cultivo como es el olivar no puede o sea necesita más como decimos nosotros más de de dos años por la becería y el doble de estos dos años o sea un mínimo de cuatro años para sacar un resultado que sea concluyente y que sea que sepamos que tiene validez aquí inciden un poquito sobre el tema de la posible reducción de nutrientes me dicen que ¿dónde habéis medido esos nutrientes? porque normalmente en los cultivos intensivos la mayor absorción se producen en el metro de anchura digamos cercano al tronco del árbol en la fila de cultivo en la calle podemos tener cubierta aprovechando el cultivo y eso una cubierta no puede emplear por terminarlo de centrar nuestros cultivos son en seto y realmente sí que se benefician de ese aporte de nutrientes de la cubierta vegetal en intensivo no hemos trabajado nos indican que en el 30% de olivares a pesar de las ayudas a los ecoesquemas pues la gente termina no solicitándolo pues bueno queda ahí como una observación es una pena sí hace falta hemos detectado que hay gran falta de que han reducido muchísimo las herramientas para el manejo de las cubiertas vegetales y todavía pues hay mucha falta de conocimiento y sobre todo también de transferencia de este manejo de las diferentes a ver aquí inciden ahora con el tema del balance hídrico considerando entradas y salidas en un secano árido de la región de Murcia 200 milímetros la cubierta tiene un consumo de agua en contraposición a un laboreo en el que no hay consumo de agua por las hierbas espontáneas los cultivos intensivos en los que trabajáis están en un clima semiárido en el regadío ¿cómo gestiona esta cubierta en secano? ¿cómo se gestiona esa cubierta en secano donde no se dispone de recursos hídricos? ¿tenéis estudios del secano? en secano bueno Lola no sé si tú quieres comentar algo ya que tú suena esa adecuación la mía ya es extrema y habla de Murcia nosotros todos los sitios que tienen cubierta en esta zona semiárida no es sembrada obviamente porque para una cubierta sembrada yo creo que los límites están en los 380 no lo sé Ana si hay 350 380 para decir voy a ir a la siembra y algo puedo tener en este tipo de explotaciones coexisten la espontánea y los restos de cubo porque al final pero coexisten no tienen no tienen sembrada y la espontánea nosotros hemos visto explotaciones en esta zona con bastante caras espontáneas y se y se maneja bien y se maneja sin problema eso sí las tienes que cegar cuando las tienes que cegar no las puedes dejar y luego como dice Ana las que salen es que son resistentes y son de esta zona entonces bueno saben cuándo se tienen que quedar para tener el máximo de agua y se la van a quitar entonces bueno el decir espontánea con relax del manejo no existe el decir espontánea con un cuidado del manejo puede coexistir y pues tener los beneficios que estamos diciendo sí y luego en cuanto a balance hídrico la cubierta vegetal obviamente evapotranspira igual que evapotranspira o sea en menor tamaño en menor dimensión pero también esta evapotranspiración va variando a lo largo del ciclo en base a las temperaturas y la humedad del ambiente entonces durante los meses de otoño y invierno que en la mayoría de los casos pues estas temperaturas son más reducidas y la humedad es más alta la evapotranspiración de esa cubierta al igual que la del cultivo también es más baja al consumo de la misma es despreciable en cuanto al balance hídrico el problema está como dice Lola en cuanto empiezan las temperaturas a subir empieza a aumentar la evapotranspiración y es cuando empieza el consumo de la cubierta y la gran competencia con el cultivo entonces ese sería el momento del control de la cubierta nos indican cuando tienes una cubierta espontánea con muchas especies o especies diferentes ¿cuándo debes desbrozar para mantener las especies presentes? yo ahí soy muy crítica Ana me vas a dejar porque no podemos dar meses yo cuando encuentro algo en tal mes perdona ¿dónde? entonces esas recetas de por meses yo no las veo ni yo coincido contigo completamente y más cuando tenemos una gran diversidad de especies vegetales que cada una tiene un ciclo y tiene un manejo más eficaz tampoco podemos hablar de un manejo único dependiendo de las especies que tengamos según sean rastreras sean maderetas pues va a depender muchísimo el manejo de las mismas o sea el tipo de manejo también el tema normativo nos va a limitar muchísimo bueno tiene una pregunta comentario largo buenas tardes consideráis que una cubierta en cultivos leñosos que se adapta al ciclo de cultivo sería más conveniente para que con el cultivo en sí en la época de mayor demanda que una cubierta que se mantuviera viva durante todo el año nos indica que ellos trabajan con cubierta con crecimiento limitado reduciendo la competencia con el cultivo sin tener que realizar desbroces una vez implantada esto limita la diversidad varietal de la cubierta por lo tanto que deberíamos premiar el ahorro de las labores de desbroce o la diversidad varietal de la propia cubierta pues aquí yo creo que depende de un poco de la capacidad de manejo de del agricultor y de las características de la explotación yo creo que va enfocado un poco a lo que comentábamos del vegeta olivar de que es una especie de gramínea de ciclo muy corto que no necesita manejo y que no la generación de estos restos vegetales impide la nascencia de otras de otras especies vegetales o disminuye esa variabilidad en cuanto a la cubierta en este caso sí que es verdad que el manejo es bastante o sea es menos complicado que en otro tipo de cubierta pero al final es lo que comentaba es una cubierta que también va evolucionando a lo largo del tiempo y va evolucionando hacia otras especies de gramínea y otras especies también que se van implantando autóctonas porque al no tener manejo se van implantando otro tipo de especies y a una de las cubiertas que sí que es verdad que mayor tiempo perdura como tal pero también llega un momento determinado que la cantidad de restos vegetales que se van aportando sobre el suelo van generando una capa que con el tiempo pues hay que cambiar el tipo de cubierta no sé si la pregunta va enfocada a eso no creo que sí María Hurtado nos dice que si existe algún estudio sobre el uso de biochar como alternativa a la trituración de los restos de poda para mejorar la retención del agua en los suelos y poder tener una mayor biodiversidad en las cubiertas vegetales en zonas áridas nosotros trabajamos en biochar en un proyecto hace años el problema del biochar es el coste que tiene un coste muy elevado ahora nos habían propuesto también un estudio que yo creo que lo llevaremos a cabo porque nos genera la duda del beneficio de aporte de microorganismos y generar nosotros allí en esa zona una una regeneración a partir de microorganismos o ya aportar biochar el coste y el beneficio que tiene eso o sea que lo estoy oyendo últimamente mucho esto como todo vienen las modas también existen las modas en esto o bueno quizá alguna empresa le tenga biochar lo está lo está fomentando lo desconozco pero ya me han venido preguntas últimamente mucho en este sentido y bueno vamos a verlo con respecto a la aportación de microorganismos para que se regeneren ellos allí y nos vengan ya empaquetados y que ya venga un biochar porque ya os digo que es bastante caro por lo menos hasta ahora lo que ellos se han conseguido abaratarlo pues genial para Ana nos dicen en la zona de Córdoba Sevilla como has hablado del uso del brachipodium en cubiertas sembradas que poca consideras más oportuna para el picado de la misma con el objeto de favorecer la descomposición pues que en este caso concreto para estas condiciones y estas características lo más recomendable en este tipo de cubiertas es el o sea no se realiza ningún manejo que no sea el empleo de herbicidas para evitar o sea contra otras especies de fetales tiene un ciclo tan corto y lo que intentamos es favorecer el semillado de esta cubierta si nosotros realizamos un debrose antes de que se produzca ese semillado estamos disminuyendo la capacidad de resiembra y entonces al tener el ciclo tan corto y el consumo con el árbol no es muy elevado al final tenemos un balance de agua no me atrevería a decir positivo pero bueno no muy negativo ya que estos restos vegetales al quedar sobre el suelo también disminuyen considerablemente la evaporación durante los meses estivales con lo cual compensa ese consumo de agua que haya podido hacer la cubierta durante lo que es a lo mejor de mayo durante el mes de mayo aproximadamente según también la climatología de cada año pero siempre en este tipo de cubierta concretamente pues buscamos favorecer ese semillado y evitarnos la resiembra al año siguiente bueno pues la verdad es que la mesa redonda está muy animada José Antonio vuelve a aclarar que tiene un ciclo corto y un porte muy bajo con un sistema radicular poco invasivo prácticamente no necesita siedad lo que tú has dicho tú se me ha olvidado comentar una cosita hemos tenido trabajos con este tipo de cubierta en olivar de secano aquí en zonas bastante áridas y la verdad que no se no ha mostrado al contrario había menor estrés hídrico en los árboles ya digo secano riguroso y el estrés hídrico de los árboles era menor que el del otro tratamiento o sea que en ese sentido no ha mostrado aquí Francisco Montoya vuelve pero he dejado un comentario relacionado con la respuesta productiva del cultivo al reducir la dosis de fertilizante por la influencia de la cubierta podría formularla no me he enterado de su respuesta nosotros no le hemos hecho la reducción de fertilizante ¿vale? pero sí que vemos que existe y se podría llegar a hacer sí que tengo constancia de fincas que han reducido la aportación de fertilizante yo no lo tengo constabilizado y no ha habido afectación en la porque han utilizado las ondas de succión que te estoy diciendo son las de succión en continuo y han estado viendo cómo ha habido una hay una aportación de esa cubierta en nutrientes y esos nutrientes han podido ser aprovechados por el cultivo principal y han reducido aportes de fertilizantes y no han tenido merma de producción ¿vale? pero no tengo yo los datos lo sé lo he seguido con compañeros y he visto los resultados ¿vale? no te podría decir sé que bueno que en en almendro en seto habían pasado de 120 unidades fertilizantes de nitrógeno a 90 y seguían reduciendo nos van a preguntar del tema del musgo ¿podrías decirnos cómo se planea la implantación? ¿se siembra? nos preguntamos si se siembra el musgo nosotros hablamos de propagación de este musgo y pues hasta ahora principalmente lo que estamos usando en la recolista de este musgo en zonas donde donde existe de las especies más predominantes que estamos viendo que mejor se desarrollan y lo que se produce pues al picado de este musgo se mezcla con tierra y simplemente pues esparcirlo con una especie de salero de macro salero pues esparcirlo al suelo una técnica bastante sencilla eso es lo que estamos trabajando hasta ahora pero la verdad que todavía no tenemos resultados que sean concluidos no podemos los resultados que tenemos en alguna zona parece que se está viendo algo pero en otras zonas al final son los musgos de la especie de mugos de esas propias zonas las que están invadiendo el terreno contra los que intentamos nosotros preparar eso es lo que tenemos hasta ahora y nos preguntan siguiendo con el musgo como respecto al uso de maquinaria cómo se comporta pues eso es lo que comentaba cuando hay pendiente pues sí que es verdad que genera mayor probabilidad de resbalamiento de esta maquinaria y luego otro tema que no se cira en ese sentido es el tema de la compactación estos mugos pues se dan cuando obviamente necesitan ningún tipo de movimiento del terreno no laboreo y al producirse no tienen raíces tampoco ayudan a esa descompactación como una cubierta vegetal y con el paso continuado por el centro de la calle pues es verdad que puede favorecer esa compactación por eso siempre decimos que estos mugos son muy recomendables para una determinada para un determinado tipo de superficie Yo creo que esta pregunta ya la han respuesto pero la vuelvo a formular por si a lo mejor se nos queda algo en el aire las cubiertas vegetales tienen muchas ventajas de mejora del suelo pero en cultivos de secano como almendro y olivar en la comunidad valenciana la experiencia práctica indica que reducen significativamente la producción y parece que las ayudas de la PAC no compensan la merma de producción y costes como lleva la gestión de las cubiertas vegetales conocéis estudios de larga duración que a igualdad del resto de factores de manejo del cultivo confirmen si hay pérdida de cosecha o aumento con cubierta vegetal y sin cubierta aquí Salvador hace afirmaciones que no posiblemente no sé si sería bueno a lo mejor que en una ponencia nos lo demostrase él pero vamos yo creo que ya habéis aclarado pues que no hay suficientes años de estudio en donde se pueda afirmar que la cubierta pueda o incrementar o reducir la producción ¿no? nosotros comparando comparando en una misma zona como he puesto ensayos que tienen cubiertas durante varios años y ensayos que o sea hay ensayos perdón y fincas que no son ensayos que tienen cubierta espontánea inerte de poda las producciones no se han visto afectadas ¿vale? entonces y las calidades tampoco con esto quiero decir que que no sembradas no tengo experiencia pero bueno sembradas tendremos los datos de almendros yo creo que todo esto va a depender también mucho del manejo de esa cubierta de cómo se haga y en el momento en el que se haga nosotros a este efecto es verdad que hemos recibido mucha demanda de este sentido y lo que hemos iniciado pasa que es muy reciente está reciente vamos no lleva ni un añito acabamos de iniciar un trabajo en en olivar ecológico con diferentes tipos de manejo de una cubierta en este caso espontánea bueno todavía vamos pasito a pasito y ya hemos empezado con la cubierta espontánea viendo un poco con su control mediante un solo desbroce comparándolo con laboreo partiendo de dos situaciones diferentes un terreno en el que venía el control mediante laboreo pasarlo a desbroce y todo lo contrario un terreno en el cual llevaba 10 años en desbroce sin ningún tipo de labor en el cual se está se está realizando el manejo mediante mediante algunas labores siempre muy controladas y pues todavía pues no tenemos estamos midiendo lo que es el balance de agua en el suelo midiendo mediante análisis foliar el estado nutricional de los árboles estrés hídrico midiendo potenciales y vamos a empezar a medir el tema productivo pero es muy 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 reciente nos preguntan una parcela con alta presencia del óleum cómo deberíamos actuar vale creo que va directamente sí sí yo desanoso el óleum rígido que conocemos comúnmente como vallico y en ese caso pues tenemos un serio problema porque como he dicho es una de las especies de gramíneas que tiene el ciclo más amplio con lo cual el consumo de agua y la competencia con el cultivo principal pues es mayor y el principal problema ya no sólo es este el principal problema es su manejo su manejo o sea la gramínea pues el laboreo al final genera un control imperfecto de esta gramínea en este caso un desbroce de una gramínea es complicado porque además tiene el porte reducido y hay mucha capacidad de rebrote y en cuanto a un control mediante visida pues actualmente tenemos el grave problema de que es resistente a los principales materiales activas que tenemos autorizadas actualmente entonces está suponiendo un problema considerable en muchas semanas en este caso pues lo que estamos pero es complicado lo que estamos intentando ver si con una cubierta sembrada que sea muy competitiva con este lolium pues un poco ir desplazando a esta mala hierba favoreciendo la competencia con otra con otra especie más más competitiva el mismo público en el chat ha intentado también dar alguna respuesta más a salvador bueno yo creo que ha estado muy interesante esta esta sesión lo muestra la cantidad de preguntas que han habido pues nada daros la enhorabuena a las ponentes y a los que habéis estado ahí atentos pues también agradeceros vuestra atención recordaros que la semana que viene tenemos dos sesiones en la misma semana el día 22 abordaremos el tema de cubiertas vegetales en almendro y otros frutales Lola volverá a participar y el 24 hablaremos de cubiertas vegetales en cítricos en algunas cuestiones que se han tratado aquí y que a lo mejor hay que tener un poquito de paciencia a lo mejor de manera específica esperar a que abordemos el resto de temáticas o de cultivos porque como estáis viendo pues en cada caso hay especificidades y es por la razón por la cual al final abordando una misa matemática le estamos dedicando cinco sesiones y es que cada cultivo evidentemente requiere de lo suyo pues nada Ana y Lola y a Francisco que se ha tenido que marchar pues daros las gracias yo creo que la gente está dando las gracias en el chat está por lo que veo están muy satisfechos buena señal significa que habéis hecho una gran aportación muchas gracias gracias a vosotros que habéis que habéis